Apaga la tele, careta Apaga la tele, careta ¡Paranormal! Apaga la tele, careta, aguante la pop Apaga la tele, escuchá la pop, guacho Apaga la tele, bolsa de cuernos Apaga la tele, careta, pone la pop Apaga la tele, careta, que arranca Héctor Rossi ¡Paranormal! Manecando el tren fantasma ¿Qué, careta? Apaga la tele, no te aforro Apagó la tele, que ya empezó Héctor Rossi ¡Hola chicos! ¿Cómo andan, guachines? ¿Todo bien? Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en toda la República Argentina en este super miércoles 23 de marzo del 2022 Bienvenidos a la noche ¡Paranormal! ¡Paranormal! Claro que sí, la noche de pop 115 Si te llaman de Ibope, para antes que nada, vamos a lo importante En estos días te vuelven a llamar de Ibope Te van a llamar por teléfono, te van a mandar una encuesta por correo electrónico No la desestimes, por favor Responde la encuesta de rating De cantar Ibope Te van a preguntar si escuchás radio de noche Tenés que decir que sí, que vos escuchás radio de noche Que de lunes a viernes de 20 a 24 Vos escuchás pop 115 ¿Ok? Memorizalo De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche Vos escuchás la pop 115 ¿Bien? Si nos querés ayudar un poco más antes de empezar el programa Vaya todo el mundo a agendar el WhatsApp Paranormal A partir de ahora dejamos de usar el WhatsApp de Pop Y empezamos a usar el WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Dale, nos tenés agendados Ok, una vez que nos tenés agendados Pasa la foto de perfil de nuestro WhatsApp Paranormal Del 11 27 84 1073 Tocá la fotito de nuestro perfil Amplía la foto Hacé una captura de pantalla De la foto de perfil de WhatsApp Paranormal Ok, una vez que hacés la captura de pantalla Del perfil de WhatsApp Paranormal Esa foto ponela de estado en tu WhatsApp Ok, ponela de estado en tu WhatsApp Para que toda tu gente vea Que ya empieza la noche paranormal Si te copas un poco más Podés reenviar la foto a tus contactos de WhatsApp Y a tus grupos de WhatsApp Pediles a ellos que hagan lo mismo Que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos Ok, para que cada noche seamos más Bien, querido, ¿lo estás haciendo? Bueno, me encanta, perfecto Ahí ya todo el mundo sabe Que empezó la noche paranormal Una vez que hacés todo eso Podés salir al aire Si querés hablar conmigo en vivo En esta noche de miércoles Ya mismo escribí la palabra VIVO Dos puntos Ponele un título a tu historia Mandala al 11 27 84 1073 La palabra VIVO Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Ok La palabra VIVO Dos puntos El título de la historia Al WhatsApp Paranormal También podés grabar un audio de WhatsApp De dos minutos De tres minutos Relatando Tu historia sobrenatural Tu historia paranormal Tu historia mística Graba tu audio de dos o tres minutos ¿Ok? La mandás al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Podés llamarme por teléfono también Llamada telefónica o llamada de WhatsApp Al mismo número 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Llamá por teléfono Salís al aire al toque Contás tu historia paranormal Clima paranormal Clima paranormal Ahora sí Bienvenidos Bienvenidas Esto es La noche pop Especial Paranormal Uno 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 Dos Ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dormir Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola Héctor Soy Pablo Soy de Salta Ahora estoy viviendo en Buenos Aires Hace un montón que escucho el programa Muy, muy bueno Mi hermano también lo escucha Él sigue viviendo allá Bueno, un abrazo a tu hermano Oíme, bienvenido y te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Digamos que esta historia pasó en Tartagal No es exactamente ahí Pero es la zona O sea, en Salta Yo trabajo para una fuerza de seguridad No puedo decir por qué Sigo trabajando Y yo creo que este lugar El lugar donde estaba La sección O donde está Habrá sido del ejército O algo Porque Tiene mucha Mucha energía En ese lugar Pasan muchas cosas raras Se escuchan Ruidos de máquinas de escribir Por la madrugada Se ve en sombra Puertas que se abren En sol Ustedes hablaron De los backrooms En el momento que me pasó esto No No sabía yo Que era Pasó de que estaba Durmiendo una tarde Ahí en el En el puesto Porque se suponía que teníamos que salir A hacer una patrulla Y no se pudo Por cuestión de lluvia Y Y al estar dormido Sueño que estoy En lo que yo pensé Que era un geriátrico O un hospital Y recorrí a los pasillos Sin que Haya nadie Estaba todo Todo vacío En un momento llegó una T Y Antes de De llegar Al Al cruce En la punta Había una puerta Que era oscura Como una boca de lobo Y Quiero ir ahí Y tengo una sensación Muy fea Como algo malo Y no entro A la habitación Y quiero seguir Yendo para el pasillo En el momento de ese Siento que algo Me agarra por el tobillo Dentro del sueño Y me tira fuerte Para ahí dentro Que no llego a ver Que es Y fue tan fuerte Que me tiró Que Que me desperté Pensando de que Era algún compañero Alguien que Me fue a despertar Y no había nadie Bueno Pasa el tiempo Y es la misma situación Pero De noche A la noche Estoy dormido En la misma habitación Y No había luz Solamente entraba luz Por una ventana Estaba sola Y me despierto A las tres y media De la madrugada Yo creyendo que O sea Me despierto De golpe Así con los ojos Bien grandes Y Miro el celular Y no Son las tres Tres y media De la madrugada Y no No había nadie En la habitación Todo estaba tranquilo En lo que se veía Pero No me podía volver A dormir Y me quedo mirando Para todos lados En un momento Siento que me Algo que yo no veía Me agarro por Los tobillos Y las muñecas Y me empiezo a querer Sacar de la cama Y Y Empiezo a sacudirme Y no me puedo Liberar de eso Que me agarra fuerte Fuerte Que cada vez que lo cuento Me agarra escalofrío Quiero gritar Para pedir ayuda Y siento una mano Más en el cuello Que me aprieta Al punto de casi Cortarme la respiración Y Yo digo Ya estoy entregado Ya que voy a hacer Con el hilo de voz Que tenía Empiezo a rezar El Padre nuestro Te juro Antes que termine De rezar Ya se me había Liberado el cuerpo Ya estaba Normal Termino de De rezar Y Mi primer O sea Lo primero que me hago De hacer Es salir corriendo Si Y Y digo no O sea Yo soy muy creyente Yo digo Papá me ha liberado Dios me liberó ¿A qué le puedo Tener miedo Si él ya me liberó? Y me acomodé Y me dormí O sea He seguido trabajando En el mismo lugar Y han seguido Pasando cosas Pero No Nada fue tan grave Como eso Pero vos te sentís Que estás protegido Bueno te digo Yo soy creyente Me pasaron Un millón de cosas Que Este es june Ya hice Tres audios Al programa Pero No No me había animado A A llamar O A hablar Gracias por estar Hoy con nosotros Te mando un abrazo Grande Gracias Igual Excelente programa Gracias 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 a todos Bienvenidos a la noche De pop especial Paranormal En este miércoles 23 de marzo Del 2022 Para hablar en vivo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Empieza el ritual Empieza A hacerse cada vez Más de noche De donde estás viniendo A donde estás yendo Contame todo Reportate en un audio Héctor Así te escuchamos esta noche Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Por twitter Numeral De veinte a veinticuatro Pop radio Numeral de veinte a veinticuatro Pop radio Ahí estamos en vivo Y en twitter Numeral De veinte a veinticuatro Pop radio Hola Mónica Cervelo Buenas noches a los paranormales Un miércoles recargado de historias Súper reales Cada noche se superan con el contenido Gracias por este punto de encuentro Que reúne a todos los que nos fascina el tema Gracias Mónica Cervelo Quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo te llamas? Yo soy Tara Hola Tara Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Si Bueno te quería decir primero que Hace poco que Escucho en la radio Yo la escuchaba antes Pero hace poco que lo volví a encontrar Entonces mi historia es la siguiente Me pasa desde que tengo cuatro años Actualmente tengo cuarenta y uno Y me sigue pasando Cuando me voy a dormir A mitad del sueño Me despierto Y Me paralizo No me puedo mover No puedo hablar No puedo gritar Quiero gritar y no puedo Y tenía entendido que es Una parálisis del sueño Sí que podría ser para Porque hay que decir también Podría ser una parálisis del sueño Y también podría ser un evento paranormal Claro Claro Pero después Con lo que me siguió pasando Se transformó en otra cosa Dejó de ser una parálisis del sueño Resulta que me despertaba Y a los pies de mi cama Encontraba una silueta Que tenía Un sombrero y un bastón Y un saco Y Era como que me hablaba Estaba acompañado de dos siluetas más Todo muy oscuro Todo muy negro Y Como que me hablaba Me Me Daba un mensaje Me daba un mensaje Y Al otro día O en la semana siguiente Algo pasaba Por ejemplo ¿Recordás o querés contarnos Algún mensaje que te haya dado? Sí La muerte de mi abuela Por ejemplo ¿Pero fue literal Digamos el mensaje? Sí Fue literal Fue literal Como O sea Me presentó a mi abuela Y no en un estado Bueno Saludable Y de hecho Mi abuela se murió De imprevisto Claro No es que vos podías Prever Que estaba falleciendo Estaba agonizando No De un día para el otro No Para nada Para nada Lo único que yo sentí Fue que O sea Algo iba a pasar Y le dije a mi abuela Porque mi abuela Creía en estas cosas Y Entonces le dije Que tenga cuidado Que se fije Y No va que me voy Y cuando me voy Ella Tiene una CV Y Yo Yo presentí Que algo estaba pasando Me pegué la vuelta Y Vivíamos las dos solas Y mi abuela Estaba tirada en el piso Y entonces Le dije No No puede ser Y era eso Pero así me pasó Con un montón de cosas Por ejemplo Con la muerte Del padre De una amiga O cuando Alguien está internado Y sé que Le dicen La mejoría de la muerte Sí, claro Bueno Me pasan esas cosas Que se me aparecen Y me tiran un mensaje Pero por lo general Lo que hace Es que me toca Me toca el cuerpo ¿Entendés? Y no para bien Sino para mal Claro Claro O sea que Por todo lo que estás contando Tara Tenés obviamente Un don Vamos a llamarlo don Que está súper activo Ahora tengo que preguntarte ¿Esto empezó en algún momento De tu vida a manifestarse O lo tuviste desde siempre? Lo tengo desde siempre Porque Nosotros en mi familia Tenemos una herencia Digamos así De clarividencia Claricentencia Y lo tiene mi papá Lo tiene mi hermana Lo tenía mi abuela Que falleció Y lo tengo yo también De hecho Soy terapeuta holística Entonces Ah, claro Hay ahí una especie De apertura A este fenómeno A lo espiritual Por lo menos Sí Sí, sí También Después también En casas Yo podía escuchar Ruidos Gente como si Vivesse gente En la cocina Acomodando las tazas Los vasos Los platos A la madrugada Claro Qué bárbaro Che Sí, sí O por ahí también Me pasaba Y le pasaba a mi hermana Las dos juntas Que algo Era una presencia Muy extraña Todavía no la podemos identificar Porque era muy chica Yo tenía cuatro años Y mi hermana cinco Y Y era como que nos tocaban Las dos al mismo tiempo Y las dos nos despertábamos Porque Era como una cosquilla fea Horrible Como si nos estuviesen Haciendo mal Claro Che, me quedé impresionado Vamos a seguir seguramente Charlando con vos Quedate escuchando el programa Te mando un beso Tara Dale, dale Te mando un beso De La Pampa Ay, qué buena onda Bueno, tenemos que ir Comer un asado o algo ¿Sos vegana? Sí, de ona El asado es lo mejor Excelente Bueno, menos mal que no sos vegana Paranormal Tenemos que ir a conocerte Tara Te mando un beso Dale, un beso Beso, chau chau Bueno, así empezamos En vivo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya subimos El video paranormal Al Instagram de la pop Arroba popradio115 Metete ahora en el Instagram de pop Arroba popradio115 Hay un video Miralo Comentalo Etiqueta en esos comentarios Arrobando a tus amigos o amigas Que sean fanáticos o fanáticas Del fenómeno paranormal En arroba popradio115 Mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Si quieren seguirme Arroba Héctor Locutor Ok Tilde Azul Seguime ahora A ver quién me empieza a seguir En esta noche de miércoles 23 de marzo Te invito a hacer lo que hacemos siempre Una historia en Instagram Que diga Yo de lunes a viernes De 20 a 24 Escucho Arroba popradio115 Arroba Héctor Locutor Ok Y a la historia de Instagram Le agregas la etiqueta de enlace Y en la dirección web del enlace Pones www.radiopop.fm Te lo repito Yo de lunes a viernes De 20 a 24 Escucho Arroba popradio115 Arroba Héctor Locutor Ok Etiqueta de enlace www.radiopop.fm Bienvenida Romina Carballo Hola Héctor Hola Héctor Hola paranormales ¿Cómo están? Estamos a mitad de semana Este nuevo miércoles paranormal Queremos que nos cuentes Claramente De dónde nos estás escuchando Desde qué parte De la Argentina y el mundo Estás conectado con el área de pop 115 11 27 84 1073 En nuestra conexión Nuestro whatsapp paranormal Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor en Twitter Y el hashtag que vamos a utilizar Es como siempre De 20 a 24 popradio Y atención porque nos escucha Mucha gente desde Paraguay Gracias a todos ustedes Que están del otro lado Y nos mandan un montón de historias Increíbles apariciones Que suceden en Asunción Que tienen que ver Como hablamos en muchas oportunidades Con los cementerios Hay un cementerio Muy popular Que se llama Cementerio La Recoleta Igual que acá Que en realidad el de acá No se llama La Recoleta Pero todo el mundo Le dice de esa manera Que tiene que ver Con situaciones paranormales De gritos De apariciones fantasmalas Que la gente que va a ver A su ser querido Escucha voces Hoy vamos a hablar entonces De cementerio Y nos vamos a centrar En Asunción del Paraguay Con historias paranormales Aquí En el área de POP 101.5 En la noche paranormal Con Héctor Rossi Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Javier Solano Yo antes salía con una chica Que vivía en Claypole Y una vez estamos en la casa Mirando la tele Era en tipo 11 y media 12 Estábamos tranquilos Quedamos mirando serie Y todas esas cosas Y de repente Se escuchó de la puerta Tres golpes ¡Pah! 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 Como si fuese Como si fuese Que alguien pegaba con bronca Y bueno Ella tenía un hijo Y fuimos a ver Si era el hijo Que estaba haciendo Alguna broma Y no El hijo estaba durmiendo profundo Después Fuimos a preguntarle Al hermano Que a ver si Por ahí como era Chistoso Se jodaban todas esas cosas Si hubiera ido a golpear Y él dijo que no Y yo lo vi que no Porque Ella tenía Digamos La cocina El comedor Y después de una puerta Ahí se iba A la casa del hermano Y esa puerta Tenía una cortina Y cuando pasó eso Yo miré la cortina Y digo Bueno Esta me está jodiendo Y la cortina se va a ver Cuando uno sale corriendo rápido No La cortina estaba quieta Y después En otro momento Que yo estaba bañándome Escuché que golpeaban la puerta La puerta del baño ¿Quién es? Sí, sí ¿Quién es? Le digo Está ocupado Y salía a ver Y no había nadie Y otro también Que estábamos Acostado mirando la tele Otro día fue Que ella tenía La pieza Revestida con madera Y la pared De ladrillo Del lado de afuera Y del lado De la madera Se escuchaba también Dos, tres golpes Pa, pa, pa Y cada vez que yo Escuchaba esos golpes Y yo al tiempo Me peleaba con la chica Discutía Por cualquier pavada Discutiendo Y terminamos peleados Y bueno Resulta que Decían después Que la tía de ella Era muy mala Y siempre hacía cosas Para que lo vaya mal A la madre A ella Bueno Y me terminé separando No sé si será por eso O el destino Pero siempre fue Antes de Bueno Perdón Cuando escuchaba los ruidos Al tiempo Yo me peleaba con ella Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Quién habla por teléfono? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Marcelo De Salta Hola Marcelo Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Vos sabés que Una noche Tipo 10 de la noche Yo tenía Mi casa Que daba un primer piso Y abajo el patio Estábamos armando Con mi familia Dos hijos Y mi mujer Armando un mueble Que habíamos comprado Y escuchamos La voz de mi hermana Que grita Agatha Le grita A mi mujer Mi mujer responde Chavo Y le dice Se termina de lavar las manos Sale Y No había nadie Y me dice Uy Quizás tu hermana se enojó Pero no respondía Antes Ah que raro Le digo A los 5 minutos Se escucha de vuelta Agatha Me convidá Un cigarrillo Entonces Mis hijos Mi mujer Y yo Respondemos Ya va Lau Ella se llama Laura Ya va Y Bueno Sale mi mujer No estaba Y me dice Che capaz Que tu hermana Se enojó Y baja A ver La casa De ella Colinda Con la mía Entra a su casa Vuelve Y me dice Che negro No hay nadie Y me dice Que raro Le digo Entonces agarro La llamo A mi hermana Ella es docente La llamo Y le digo Laura ¿Dónde estás? Acá en la escuela Me dice Ella trabaja en los Vespas Acá en la escuela Pero ya salgo en 5 minutos Me dice Estoy tomando examen Y le digo Quédate ahí Y no te muevas Yo te voy a buscar Fuimos La buscamos Fue todo normal Pero La voz Fue clara Las dos veces Respondimos Los cuatro Escuchamos exactamente Lo mismo Fue tremendo Lo tomé como Algo Que iba a pasar Y nos estaban advirtiendo Por eso es que La fui a buscar Fue impresionante Impresionante La verdad Me impresiona también Como lo contás Te mando un abrazo Marcelo Gracias por estar Con nosotros hoy Por favor Un abrazo Hasta luego Vivo dos puntos El título de la historia Que quieras contarme Al 11 27 84 10 73 O grabá tu audio Mirá que es muy importante Que graben audios El programa lo hacen Entre ustedes Lo hacemos entre todos Grabá tu historia En un audio de WhatsApp Puede durar 3 minutos El audio Y envíalo Al 11 27 84 10 73 También nos podés ayudar Reenviando Pasando nuestro contacto Del WhatsApp Paranormal A tu gente Ponele A tus grupos De WhatsApp Che Si tienen una historia Paranormal Mándenla en audio Acá Y pasales nuestro contacto Del WhatsApp Paranormal En el programa de hoy Hay Historia central Estreno Suban el volumen Esta es La historia real De El otro huésped En primera persona Para contar esta historia Voy a hacerme llamar Jorge Y diré que soy De la zona sur Del gran Buenos Aires La verdad es que no quisiera Dar mis datos reales No es por vergüenza Ante la anécdota paranormal Que me ocurrió Y que quisiera contar Sino que tiene que ver Con mi profesión Soy estafador Sé que está mal Pero es el oficio Que aprendí Y me pone un plato De comida en mi mesa No tengo esposa Ni hijos Que sientan vergüenza De mí Y en tanto Al resto de mi familia La verdad Es que más que vergüenza Sienten odio Odio por mí Porque los primeros Que estafé Fue a ellos Son cosas que pasan Varios se la merecían Si se cruzan conmigo Pensarán que soy Un abogado De un estudio jurídico De los caros O el contador De una multinacional No pensarían Este tipo Es un delincuente Claro Doy más aspecto De caballero Pero eso es Por los prejuicios Que tiene la gente Soy tal vez Un caballero estafador Lo que me pasó Y que merece ser contado Ocurrió en este último verano En Mar del Plata Suelo irme de vacaciones Solo Aunque no fui Solo para descansar Fui también Para trabajar Un poco con lo mío Reservé desde casa Una habitación En un hotel sindical En la zona Del centro marplatense La idea era Que con una estafa Fácil de realizar El mismo hotel Me pagara las vacaciones Si quedaba un resto Para la vuelta a casa Mejor Pero por la idea inicial Era que aunque sea Quedaran pagos Mis gastos allá No voy a decir Cómo sería la estafa No está en mis intenciones Avivar tanto a colegas Como a los que terminan Dándome su dinero Viajé micro Y un taxi me dejó En la puerta del hotel Al llegar a hablar Con el conserje Me dijo con mucha educación Que debían cambiarme A una habitación similar De un piso superior No me dio ninguna explicación Del porqué de esto Poco me importaba Tras bañarme Y cambiarme Salí a recorrer la ciudad Cené Y volví al hotel Había sido un día agitado Y tenía muchas ganas De dormir Serían las dos de la mañana Cuando me dormí Me pareció escuchar ruidos Dos veces Como pasos Dentro de la habitación Pero me tranquilicé Pensando que seguro Sería algo en el pasillo O en el piso de arriba Por la mañana Me levanté como nuevo Y bajé a desayunar En la barra Desde la que la camarera Traía el café Y las medialunas Vi como dos platos Salían despedidos No es que estuvieran Mal apoyados No se cayeron No Salieron volando Dos metros Hacia adelante Y se rompieron Estrepitosamente En el suelo Empujados Con mucha fuerza El problema está En que no había Quien los hubiese Reboleado La camarera Y el cafetero Se miraron preocupados Tras lo cual Ella fue corriendo Y barrió Aquella basura Esto ya me iba Pareciendo raro Las historias De fantasmas En los hoteles Suelen ser algo Trillado usualmente Solo un adelanto Para un poquito Porque recién empezamos Para Dale Me la dejaste picando En un ratito La historia completa ¿Qué les pareció Hasta acá? Numeral de 20 A 24 Pop Radio Numeral de 20 A 24 Pop Radio Suban el volumen Arranca el ritual ¿Quién habla Por teléfono? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Damele ¿Cómo te llamás? ¿Qué fue eso? Re paranormal Fue, ¿no? Un pibito Paranormal Normal Descomprimimos Con una canción Y seguimos en vivo No se vayan Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En La Pop 115 ¿Quién habla? Hola Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Me llamo Nacho Soy de Benazote ¿Qué tal Nacho? Bienvenido Te escuchamos Bueno Mira Tengo varias historias Así que ¿Querés que te cuente Cómo empecé Con toda esta experiencia? Dale Dale Tranquilo Contanos Bueno La cosa que Bueno Yo hoy de grande Presiento Todo lo que son Cosas paranormales Espíritu Escucho Gonces Bueno Todo esto arrancó Cuando yo era chico Que tenía 6 5 años Yo dormía En la misma habitación Que mis hermanos Bueno Una noche Una de madrugada Me despierto O sea Era raro Que yo me despierte Mi cama Justo daba al espejo Si Yo cuando miro Al espejo Logro ver Una mujer Una mujer Una chica Que tenía vestido Y estaba parada Justo al frente Al espejo Y era idéntica A mi hermana Si Yo cuando miro esto Yo pienso Que es mi hermana Y yo le estaba Por decir ¿Qué estás haciendo? Y cuando miro al lado No sé En las camas cuchetas Porque yo Mi hermana dormía en ahí Mis dos hermanas Estaban durmiendo Ahí con el mismo vestido Que tenía Esta persona Que estaba en el espejo Bueno Al ver esto Yo Como era chico Que impactado No sabía que era eso Claro Y Y bueno Como que este ser Se mete Se mete al espejo Y desaparece Imagínate Cómo fue De actuar Que agarré Mis frazadas Y me escondí Claro Bueno Esto yo Al contarle A lo que me había pasado El otro día A mi familia Mi mamá Me contaba Que Esto era Puede ser que era normal Que pase Porque decían Que ahí Cuando hicieron la casa Que eran Berazatei Era todo descampado Cuando hacían Los pozos Para hacer Lo que era La casa De los vecinos A todos los vecinos Le pasaba Que encontraban Pedazos de cruz Cruces rotas Pedazos de nichos Así que Parece ser Que era como Un antiguo cementerio Donde Es mi barrio Hoy en día Claro Así que Y todo esto Claro Me imagino Como repercutió Pero me dijiste Al principio Que vos Tenés varias historias ¿Querés contarme otra? Sí Bueno Yo como te dije Hoy en día Bueno Presiento Presiento Lo que es El futuro Escucho Los veo Pero no es Porque yo quiero O sea Se me presentan Porque sí Y hay a veces Que cuando En el barrio Como era una persona No sé por qué Pero Va directo a casa Golpea la puerta Y Este ente Espíritu Siempre se hace presente En mi casa Es como que Sabe Como que Lo siento yo Con mi familia Y como que Se hace presente En ese momento Que fallece Y Y ahora de grande No sé si contarte Cuando falleció Mi papá Dale Escucho esa Bueno Cuando falleció Mi papá Que había fallecido De cáncer Esto a la semana Yo no me pude despedir Yo sentía una culpa Para que yo no le había dicho Que había fallecido De cáncer A él O sea Él falleció Y nunca supo De qué De qué enfermedad Bueno Yo duermo Con mi pareja Y Bueno Una noche Yo me acuerdo Que yo no podía dormir No podía dormir No podía dormir Y Y bueno Y me despierto Porque ella empezó Como a tener Estaba durmiendo ella Sí Y empezó Como a tener Como que empezaba A llorar O sea Dormía Lloraba Y se quejaba Se quejaba Y yo la miro Me pareció raro Era como a las 3 de la mañana Que yo Como que se queje Como que quería hablar Se quejaba Como que decía Y yo en una Como que me pongo a la par Y le digo Bueno Tranquila Tranquila Le toco el pelo Y podés creer Que me dijo Todas las frases Ella dormida Ella Mi pareja no la conocía Mucho Hace poco Que estábamos andando Y me dijo Todas las frases Que mi papá Me decía en vida Ay, ay, ay O sea De creer o reventar Imagínate Yo estaba Llorando Yo me acuerdo Que mi pareja Dormía Me abrazaba Y me decía Tranquilo Ya vas a estar Bien Qué bárbaro Che Y todo lo que viviste Y bueno Yo me acuerdo Que en ese momento Que pasó esto Que yo andaba Sin trabajo Y yo no tenía Un peso Estaba como depresivo Y en eso En esa frase Que él me dice O sea Ella Me dice Quédate tranquilo Que ya todo va a estar bien Dice Vos quédate tranquilo La cosa que se despidió Ella durmió tranquilamente Y al otro día Podés creer Que a las 8 de la mañana Me despierta un llamado Que era Yo estaba haciendo Las etapas Para entrar a la policía Y me dijeron Y me dijeron Que había quedado seleccionado Que ya podían O sea Coincidencia Qué bárbaro Che Gracias por compartirlo No, no No Muy linda Gracias Gracias loco Te mando un abrazo Dale, abrazo Chau chau Bueno Así empezamos Con muchas historias Y con vos como protagonista Si querés salir al aire En esta noche de miércoles 23 de marzo Lo único que tenés que hacer Es escribir la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 11 27841073 La palabra Vivo Dos puntos El título De la historia Al 11 27841073 Hola Buenas noches Héctor Soy José Luis De Corrientes Te hago corta Mira Yo soy remisero Trabajo No tengo horario fijo Para trabajar Y tuve una oportunidad Mucho Siempre tengo buenos viajes Y tuve la oportunidad De viajar al interior De Corrientes Soy de Capital Viajé Cuando volvía Sobre la ruta Cuando estaba volviendo Sobre la ruta Encuentro dos señoras Con una criatura cada una En una avenida En una ruta principal Entrando ya casi A la ciudad de Corrientes Me piden para ir Hacia un lugar Hacia una avenida Que se llama Centenario Que no es muy iluminada Me voy Le llevo Son caminos muy O sea Algunos no tienen salida Algunos son feos Porque son caminos de tierra Y no No tienen la misma La misma salida Entonces cuando uno Va hacia ahí a la noche Generalmente uno Busca cuando sale Un punto de referencia Para volver a salir Por el mismo lugar Porque a veces No tenés O sea Los mismos caminos Te llevan A otros lugares O a veces no puedes pasar Porque es tan fea la calle Entonces cuando yo llego Entonces cuando yo llego a Centenario En la calle Veo un árbol Con un reflector Que lo busco como referencia Le pregunto a la señora Hacia donde vamos Que doble a la derecha Hago 70 metros Y me pide que entre A la mano izquierda A la mano izquierda Había un lugar Que era solamente Para pasar el auto Entonces le digo Señora es muy complicado Entrar ahí Y me dice No bueno Podés por favor Porque Y entré El camino Era como Un túnel solamente De pastizal Así Un túnel de pastizal Era alto Y tapaba casi Los costados del auto Ingresé por los chicos Porque yo pensé Lo primero Que los chicos No van a entrar ahí Y bueno Hice fácil 150 metros No veía nada Una oscuridad tremenda La señora me dijo Entré a mi casa En un patio Entré Y me dijo Y ahora salí Me pagaron Volví a salir Y fue terrible la salida Porque era una oscuridad tremenda Y aparte Era un túnel Y bueno Me fui Y cuando salí Busqué El árbol de referencia Con el reflector Y volví a salir Por el mismo lugar Al otro día Tuve la oportunidad De ir cerca del mediodía Por el mismo lugar Y una señora Que me quedaba ahí Ahí justamente Donde yo había salido Cerca del árbol Con el reflector Yo le digo En esta salida Yo anoche tomé una señora Ingresé por acá Y le dije Ingresé hacia un pasaje Acá a la mano izquierda No, no hay nada Ahí me dice la señora Y le digo Pero yo entré Con dos señoras Con dos criaturas Y empecé a buscar Y a buscar Y a buscar Y no encontré Y hasta hoy en día No encuentro ese pasaje No encuentro No existe Pero yo en la noche anterior Le subí a la señora Con los dos chicos Y le cobré el pasaje Y todo Pero hasta hoy en día No volví a encontrar Ese pasaje Ni ahí Ni una cuadra antes Ni una Ni dos Ni tres cuadras después Eso fue lo que me pasó Muchas gracias Y la verdad Un programón Lo que tienen ustedes Felicitaciones Y abrazo para todos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Gracias a todos ustedes Por la buenísima onda Que tiran Bueno Bienvenidos al miércoles 23 de marzo Vuelve él Te voy a dar una fecha 6 de mayo De 1978 Límite entre Argentina y Bolivia 4 y media de la tarde Una luz Cruzó el cielo De este a oeste Y se estrelló En la ladera sur Del cerro El Zaire La explosión Provocó un temblor En todo el sur de Bolivia Y el noroeste De la Argentina Fenómeno ovni Que hoy Nos va a contar Él que es Documentalista Periodista Dramaturgo También ya Un profesional De este lado De las cámaras Del otro lado De las cámaras Frente a las cámaras Contando este tipo De historias Es el creador De la huella ovni Este podcast Que pueden buscar En las plataformas digitales Para meterse de lleno En este mundo Fantástico Pero también real De los ovnis De la posibilidad De visitas extraterrestres A la tierra Señoras y señores Vuelve en vivo Vuelve en vivo A esta noche De la pop Jorge Luis Zuckdorf Con nosotros Hola Jorge ¿Cómo te va? Buenas noches Perfecto Muy buenas noches Para todos Muy muy bien Y súper contento Como siempre Y esperemos Como todos los miércoles Estar aquí Disfrutando De este programa Maravilloso Que nos cuenta Cada una De todas Estas historias Paranormales Que nos dejan pensando ¿No? Porque siempre Pensás ¿No? ¿Qué habrá de verdad? ¿Qué no habrá de verdad? ¿Qué habrá Fuera de todo El entendimiento La lógica Y la razón De esa lógica Que nos agarramos Y tratamos De cuidarla Como oro ¿No? Y por ahí No es tan importante Bueno Me gusta Me gusta Y te quiero decir algo Porque claro Además de todo Lo que dije Vos también tenés Un recorrido radiofónico Que yo no sé Si empezó en pop O empezó en metro La verdad que el nombre De la radio colega Pero no hay ningún problema Pero estamos al aire En el principio del programa Porque en este horario Es donde la gente También te reconoce En el dial Te encuentra rápido Participaste Del programa Que ya no está al aire Por eso lo nombro Su atención Por favor ¿Cuánto tiempo? Y estuve Su atención Por favor Dos o tres años Antes había empezado A salir con vos Y antes de eso Estuve un tiempo Con Petinato En 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 La mega Ah No sabía eso O sea Que estabas primero En esta casa Porque la mega Está acá al lado En el mismo edificio Tal cual Tal cual Más de una vez Me tocó ir a la mega A la mañana Y al día siguiente Ir a la trasnoche Con vos Excelente Bueno digo esto Bueno digo esto porque Mucha gente Haciendo Sapping Claro Te recontra Reconoce Por este programa Por otro programa Lo importante Es que Que sepan Que estamos en vivo Y que Que este tema También forma parte De lo paranormal Siempre Bueno Lo hablo con Antonio Laceras A quien también Conoces Que Que es lo Paranormal El fenómeno OVNI También es paranormal Totalmente Que es paranormal Paranormal Todo lo que está Fuera de lo normal Para es sobre Fuera de El catálogo O de la biblioteca De temas normales Cuando hablamos De cuestiones Paranormales Estamos hablando De cuestiones Nuestro paradigma En el cual vivimos hoy De cuestiones que Se alejan De una explicación Científica Que no pueden Explicarse Por el pensamiento Que es el que manda Hoy A nivel verdades Un OVNI No lo podés explicar A nivel científico Por un montón De motivos Pero el principal Es porque hay Ciertas pautas Dentro del método Científico Que requieren Que un objeto Se pueda estudiar Y un objeto Que no se sabe Cuando aparece Cuando desaparece Es imposible Ponerlo a prueba Para tratar De entender Que es O sea Nos queda Tratar De casualidad Encontramos Si fuesen Extraterrestres Vos sabés Que yo siempre Tengo prudencia En todo Que encontremos No sé Una nave Que esté mandando Extraterrestres Para acá Y la puedan Grabar todos Y puedan comprobar Que no sea un fraude Y hay toda Una gran cantidad De pautas Que llevan Pero por ejemplo Yo ahora en el programa Que estoy haciendo Tengo una pregunta Que es fantástica Y que me estoy Haciendo red de tema Pero te va a gustar Estoy hablando Con un montón De científicos Preguntándole ¿Qué es el alma? Claro La ciencia No puede definir ¿Qué es el alma? Claro 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 Sí, sí No hay manera De encontrar Aunque Un espacio físico Incluso Claro Entonces dicen No, el alma No lo podemos definir Tal vez podemos definir Conciencia Por ejemplo Te iba a decir eso O sea El equivalente Para la ciencia Es la conciencia Pero no es lo mismo Porque la conciencia Es la vocecita Que te hace portar bien O te hace portar mal El alma Se supone Sería algo así Como el soplo de vida Mirá como nos fuimos de tema No, pero está bueno Lo que planteas El alma Para también Aquellos que practican El budismo La espiritualidad Y la atención plena El alma sería el ser La conciencia Sería el ego La conciencia Sería algo así Como el ego Y te queda el espíritu Claro Que es lo que entra Y sale del cuerpo Según explican Muchas de estas Corrientes Claro Pero son tres Cosas ¿Dónde está la ¿Dónde está la identidad De todos estos lugares? No, totalmente Hay teorías Fantásticas Que hablan de Una media identidad Que está por sobre Todo esto Y es la que nos conecta Y que nos conecta Con otras partes Y otros universos Y otros mundos Y otros yoes Propios de cada uno O sea Es un mundo increíble Pero totalmente También paranormal ¿Por qué es paranormal? Porque está ido De las verdades Que nosotros podemos Definir en nuestro Pensamiento de hoy Claro, claro Yo pensaba Mientras estábamos Conectándote Plantearte algo Antes de meternos En el caso puntual Del que vas a hablar hoy Pero plantearte algo Que venía pensando En el último tiempo En función de Bueno Vamos a pararnos En la línea En la que Sí hay vida extraterrestre Y que sí Es mucho más Inteligente Que nosotros Partamos De esta base Para trazar Esta historia Bueno, sí Inteligente Perdón que Disgreguen un segundo Estás hablando Algo que Programa Tweets Y salen en el momento Que tienen que salir Otro día Sí, yo no lo entendí Pero lo retuiteé igual Qué barbaridad Bueno, eso también Es paranormal Oíme No, decía Bueno, partamos De la base Que, ok Nos ponemos de acuerdo Si hay vida extraterrestre Es una vida Mucho más inteligente Que nuestra propia Capacidad De poder Procesar Y a partir de ahí Digo Si existe Esta vida Extraterrestre Supongamos De otro planeta O de otra galaxia Que ya nos descubrió Que ya nos vio Que ya están Acá entre nosotros Y que justamente Al ser Mucho más inteligente Nosotros Estamos mucho más limitados Esto significa Que incluso No podríamos Percibirlos ¿No? Digo No tendríamos Condiciones Físicas En principio Con los cinco sentidos Para poder percibir Así como Hay un rango De sonido Que no percibimos Nosotros Porque estamos Limitados Físicamente Entiendo que Supongamos Que existe Esta vida extraterrestre Mucho más inteligente Y que nosotros Por lo limitados Que somos No podemos Percibirlos Bueno Va a ser una batalla Perdida Tratar de encontrar Evidencia Entonces Lo que no significa Que no exista Es muy muy interesante Lo que decís Bueno Justamente Ya todo lo que veníamos Hablando de alma Y espíritu Que son cosas Que no vemos Hay un tema Que es muy interesante A mí me tocó Hablar con muchos Científicos Muchos biólogos Muchos exobiólogos Que son quienes Hoy estudian El universo Para tratar De encontrar Vida Extraterrestre De hecho Los programas De NASA Con exobiología Son hoy De los que tienen Mayor cantidad De presupuesto Por eso es que Aparecen tantos Planetas Con probable Vida Todo el tiempo Porque hay un montón De gente Trabajando En encontrarlos En buscarlos Y estos exobiólogos Más de una vez Lo que me explicaban Es Es muy difícil Buscar vida Entonces Me decían ¿Cómo definís vida? Claro Yo me quedaba callado Entonces me decían Hay muchísimas definiciones La que utilizamos Nosotros Es cualquier elemento Que pueda transmitir Su ADN A un nuevo elemento Por ejemplo Una roca No puede transmitir Un ADN Si podés cortarla Al medio Pero De hecho No hay Un ADN Entonces Lo que dicen ellos Es Nosotros Cuando buscamos vida Lo que estamos buscando Porque tenemos Que de alguna manera Ordenar cuál es Nuestro objeto Lo que buscamos Es Cadenas de ADN Elementos Que tengan ADN Y puedan transmitirlo A otro elemento Entonces Si bien Por ejemplo Pueden ser elementos Formados en base Al silicio O a diferentes elementos Hasta ahora Lo que nosotros sabemos Es Que el elemento Que mejor Transmite el ADN Es el carbono Como nosotros Nosotros estamos todos Formados con base De carbono Entonces ellos Lo que me decían O lo que dicen Es entonces Lo que buscamos nosotros Es vida en base A carbono Y si buscamos vida En base a carbono Agregaban Vamos a encontrar De alguna manera Algo parecido A lo que conocemos Todos los tipos De vida que hay En el planeta Que son en base A carbono Ahora Puede haber Vidas En elementos Totalmente distintos Puede ser Otra definición De vida Puede que las piedras Tengan vida Como los pueblos Originarios Lo decían Y nosotros Hoy no lo entendemos Entonces Es muy difícil Buscar vida Porque es muy difícil Definir vida Claro Claro Bueno En el planeta Podés tener vidas Como vos decís Vidas que ni siquiera Distinguimos Creo que hay Un par de películas O de libros Que hablan de eso De vidas Que son tan Distintas Y tan grandes Que ni siquiera Nos daríamos cuenta Que son vidas Por ejemplo ¿El planeta está vivo? Claro Claro Lo podemos definir Como un planeta vivo Está bien lo que planteás Entonces Sí Sí Cuando miramos A las estrellas Las preguntas Se abren Porque las posibilidades Son infinitas En todo sentido Está bien Todos nos imaginamos Que cuando buscamos vida Estamos buscando Cualquiera de las especies Que estaban en Viaje a las estrellas Por ejemplo Claro O estamos buscando También Está bueno lo que planteás Porque También La referencia Que tenemos De la vida extraterrestre Producto de la ficción Salió de la mente humana Salió de la mente humana Usualmente Y esto es interesante Prácticamente Prácticamente todas las películas Que hablan de estos temas Están basados De una u otra forma En teorías Que alguien ha Desarrollado E investigado Y que aseguran Que serían así Desde Hombre de Negros Hasta Hasta la película Que quieras Todas De alguna manera Es una teoría De que eso ocurrió O podría haber ocurrido Bueno Es súper interesante Estamos hablando Con Zuckdorf en vivo Te voy a proponer algo ¿Me bancás unos minutos Y en un ratito Nos metemos con el tema De hoy? Dale Perfecto Bueno Pero para los ansiosos Y ansiosas ¿Cómo hacen para seguirte Ya mismo en redes En Instagram En Twitter Y para buscar La huella OVNI? En Instagram Soy Arroba Jorge Luis S Oficial En Twitter Tenganme paciencia Porque a veces Los mensajes salen tarde Soy Arroba Jorge Luis S Guión bajo 77 Y la huella OVNI La encuentran en Spotify En Springer En Apple Podcast En Google Podcast En Evox En creo que en Amazon también Bueno En la huella OVNI Lo encuentran Y le dan seguir Para que les avise Todos los domingos Se sube un episodio nuevo Pero si le dan seguir Avisa cada vez que sale Un episodio Y además Tengo mi canal de YouTube Que este año Lo tengo un poco abandonado Prometo en dos semanas Empezar a Trabajarlo de nuevo Ahí estoy subiendo La huella OVNI Y estoy subiendo Estas entrevistas De las que te estoy contando Todas estas entrevistas Con científicos Con grandes investigadores Del fenómeno OVNI Muchas entrevistas Que hice a lo largo De muchos, muchos años Y me quedaron guardadas Entonces decidí Empezar a compartirlas Completas O sea No como si fuesen Parte de un documental Que son fragmentos Si no por ahí Una entrevista De 15, 20 minutos Una hora Con una persona Conversando De todos estos temas Señoras y señores Jorge Luis Zuckdorf Te buscan ahí En las redes Y buscan La huella OVNI Repetime tu canal De YouTube Jorge Luis Zuckdorf S-U-C-K-S-S-D-O-R-F Igual ahora Ahora lo subo Para que puedan Linkearlo Desde Instagram Y desde Twitter Estamos en vivo Jorge Luis Zuckdorf Ya volvemos Jorge Quedate con nosotros Me quedo Quédense ustedes también Vamos en vivo Hasta las 12 de la noche La noche pop Como siempre Especial paranormal Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roussi En la pop 101.5 La noche Es el momento ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Vivo Dos puntos El título De la historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres O me llamas Por teléfono Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Lo dejamos comer A Zuckdorf Y en un rato Lo reconectamos Subo en el volumen Palpitamos La historia Central Estreno De esta noche De miércoles Veintitrés De marzo Del dos mil Veintidós Vamos al archivo Esta es Una historia Central Retro Esta es Es la historia Me crió Al lado de un mueble Grande Grande Para su pequeño Cuerpo De porcelana Negra Sus ojos Estaban rotos De hecho No los tenía En su estado Original Estarían pintados Sobre la porcelana Pero por alguna Extraña razón Había dos agujeros En sus ojos Lo que le daba Un aspecto Terrorífico A la muñeca Desde el primer día Que me tocó Vivir con mi abuela La muñeca Era inevitablemente Mi obsesión No podía Dejar de mirarla Y muchas veces De noche Sentía que la muñeca Se movía Sobre todo En la oscuridad A veces Notaba Que uno De sus brazos Cambiaba de posición Algo Muy Extraño También Era extraño Que nadie quisiera Hablar de la muñeca Lo primero Que le dije A mi madre Cuando casi Me obligó A vivir Con mi abuela Y ahora Lo puedo contar Sospecho que mi vieja Se prostituía Porque cuando perdimos Nuestra casa Y nos fuimos a vivir A lo de la abuela Hubo varias noches En las que mi vieja Ni siquiera venía a dormir Pero volviendo A la beba negra Mi madre siempre me decía No la mires Lo que siempre me causó Más terror Porque uno Como hijo Y siendo un niño Espera que le digan Que no pasa nada Que es un adorno Que son miedos de chicos Pero que te digan Que no mires algo Es como provocar Por un lado Un deseo desmedido De mirar lo prohibido Y por el otro El misterio De por qué No habría que mirar Un objeto de porcelana Una madrugada Mientras dormía Me despertaron Unos sonidos Constantes Y rápidamente yo supe Que eran los pasos De esa muñeca Cuando mis pupilas Me lo permitieron Pude ver en la oscuridad La silueta De la muñeca Parada Bajo el marco De la puerta Recuerdo que el grito Que pegué No solo despertó A mi abuela Sino al vecino De al lado Que a las cuatro De la madrugada Vino a tocarnos El timbre Lo extraño De esto Es que mi abuela Antes de consolarme O de preguntarme Qué me pasaba Tomó la muñeca Del piso Y la volvió A su lugar No estaba parada Pero sí sentada Y apoyada Bajo el marco De la puerta Y yo no había sido Otras noches Tuve horrendas pesadillas Donde me sacaban Los ojos Con una tijera Pero el suceso Paranormal Más significativo Fue la noche Que a los pies De la cama Vi a una mujer Que tenía En brazos A la muñeca Y le cantaba Una especie De canción De cuna Macabra Esa aparición Coincidió Con la noticia Más triste De mi vida Esa noche Mi madre no volvió Y alrededor De las 10 de la mañana Un llamado telefónico De la policía Le pedía A mi abuela Que fuera a reconocer Un cuerpo De una mujer Que se había arrojado A las vías Del ferrocarril Nitro Era mi mamá La reconocieron Por una malformación Que tenía En uno de sus dedos Me había quedado Huérfano A los 10 años Un padre Un padre Un padre que desconocía Una madre Que se había suicidado Una abuela Que pasó de ser La señora alegre Que bebía Para sonreír A una anciana Que vivía Borracha Para escapar Del sufrimiento Y esa beba Y esa beba negra Que seguía ahí Sin sus ojos Como testigo De las tragedias Una noche Mi abuela Totalmente ebria Me confesó la verdad Y me dijo Y me dijo Vos que siempre preguntaste Que tenía la muñeca Hoy te lo voy a contar La muñeca Para que descansen Sus restos Ahora me cerraba todo Adentro de la muñeca De porcelana Estaban las cenizas De una hermana De mi abuela Que nunca había conocido Y de la cual Nadie hablaba La beba negra Tenía vida Y hoy la sigue teniendo Porque yo Sigo con la tradición Ahora Dentro de su cuerpecito De porcelana También descansan Las cenizas De mi abuela Y las de mi madre Es más Mientras escribo Esta carta Tengo la sensación De que camina Por detrás de mí Me doy vuelta Y la veo Tirada en el piso Con las cenizas Derramadas Saliendo de sus ojos Les aseguro Que esto Que les cuento Me pasa Bastante seguido Y es Totalmente Verdad Porque Los objetos Que conocemos Encierran historias Que desconocemos Mami Rosy Es espectacular El programa Cosas reales Que la gente No puede creer Nosotros levantamos Placas Del cementerio De ahí De San Fernando Y entramos En la parte Donde estaban Los niños Enterrados Y sentíamos Unos llantos De criaturas Y nosotros Nos asustamos Y todo lo que Habíamos levantado Para venderse Y la dejamos Al cerero Del cementerio Por miedo Y dijo No se preocupen Déjenmelo Que yo voy a venderlo Mañana Al otro día El hombre Apareció ciego No tenía más vista Y sentíamos Como angelitos Que volaban Una cosa Realmente de terror Bueno Víctor De Virreye Gracias Bueno Yo la historia Paranormal Que tuve con una mascota Fue un día Entrando a la casa De mi novia Era una de las primeras Veces que yo iba A su casa Entro yo primero Ella entra después Cierra el portón Y se me adelanta Y se va del garage Y cuando yo Agacho la cabeza Veo que pasa Un perrito Blanco Chiquitito Lanudito Y le digo Gorda Abrí Abrí que se metió Un perro No ¿Qué perro? Me hice meter un perro Gorda Abrí que se metió Un perro Cuando Cuando vos cerraste La puerta No te diste cuenta Bueno Resulta que no había Ningún perro Y cuando me pregunta Cómo era el perro Se lo describo Y ella Hacía 10 años atrás Más o menos Había tenido un perro Con todas esas características Que se había muerto El mismo en el garage El mismo perro Que yo vi Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias por estar ahí Con nosotros Por acompañarnos Por hacer el programa Estamos en vivo En este miércoles 23 de marzo Del 2022 Para hablar en vivo Conmigo La palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al Whatsapp Paranormal 11 27841073 1127841073 Hay más historias Héctor, ¿Cómo te va? Soy Graciela De Ituzangó Gracias por estar ahí Me pasó algo nuevo Paranormal Fue hace cuatro días Eran las tres Y no podía dormir Me levantaba Cada rato Pero en ese horario Fue que sentí que alguien Presionaba mi colchón A la altura de la almohada No me podía mover Pegué el manotazo Sentí algo horrible Como si le hubiese pegado a alguien Me dolía la mano Empecé a rezar Y no sentía nada más Yo sé que hay alguien Ya les contaré un par de cosas Que me pasaron Me tocaron la espalda La sombra en la pared Lo último fue esto Realmente es impresionante Gracias por el programa 11 27841073 Para hablar en vivo Héctor, dice el mensaje En Naicó, La Pampa Pueblo abandonado Detrás de donde estaba el altar Se produce un remolino de viento Veo que hay un gran agujero en el suelo A veces enterraban a los curas muertos allí Los que se escucha y ves el viento Pero todavía Algunos dicen Que se escuchan los lamentos Héctor, buenas noches Mi yerno es policía Una noche, estando de consigna Vio a una mujer Que estaba dando vueltas Que estaba merodeando En medio de la noche Soy Cintia Mi historia paranormal Fue en julio del año pasado Tengo muchas para contarles 11 27 841073 No creo mucho en lo paranormal, Héctor El programa me entretiene mucho Y si bien hay historias creíbles Otras son simplemente inverosímiles El tema es el siguiente Estoy casado hace más de 35 años Y con mi señora nos pasó y pasa algo Que podría ser paranormal Cuando nos conocimos Estuvimos tres meses de novios Y nos casamos Ambos sentíamos conocernos Desde hacía mucho tiempo Quizá de otras vidas Si bien eso nos llamó la atención Desde ese mismo momento Y hasta el día de hoy Y nos pasa que en ciertos momentos Ambos pensamos lo mismo Empezamos a hablar con exactamente Las mismas palabras Coincidimos exactamente En los mismos pensamientos En un momento puntual Es tan seguido Que pienso que ya no es Una mera coincidencia Soy Eduardo de Altagracia, Córdoba Gracias por el programa Gracias a ustedes Por cortarnos Por contarnos Y por ser Protagonistas Con estas historias 11-27-84-1073 Para hablar en vivo La palabra vivo Dos puntos Y el título de tu historia Héctor, buenas noches Bueno, Orlando Camenero Tengo varias historias paranormal Pero te voy a contar la última Que me pareció muy, muy extraña Este hecho sucedió en mi casa Yo tengo una habitación chiquita Duermo con mi señora Tengo un patio chiquito Tendrá 3x4 Tengo una perra Que no ladra nunca Una perra grande Resulta que esta vez Sí ladró De noche 3 de la mañana 3 de la mañana Mi habitación tiene una Una ventana chiquita Tipo ventiluz Que debe tener unos 20 centímetros O 25 De ancho Por 40 o 50 de largo Es un ventiluz Resulta que Me paro en la cama A mirar por la ventanita Que mi perra ladraba Y me resultó extraño No ver nada A lo cual cuando me acuesto En la oscuridad de la noche Cuando los ojos Se acostumbran a la oscuridad En la pared Del lado De mi señora Veo un punto verde Como si fuese El puntero láser Rojo Bueno, pero este era verde El tema que Por la ventana No podía entrar Porque no había ángulo No tengo ángulo Para que ingrese Un bromista Con su láser La ventana es muy chica Y la pared es muy ancha Así que Mi señora Lo vio Porque se despertó Y también lo vio Y salimos al lavadero Que da el patio A mirar No había nada No había nadie No había absolutamente nada Y fue muy muy extraño Y anecdótico Gracias Buenas noches Héctor Buenas noches Queridos oyentes Mi nombre es Erika Hoy la historia Que les paso a contar Es un hecho verídico Hace unos años atrás Ella se llama Luciana La persona que Da testimonio De un caso particular En su infancia El escenario Es en San Antonio De Padua En su casa Precisamente En su habitación Entonces Era aquel momento Un día de verano Cayendo la tarde Había salido a jugar Con todos los niños Junto a sus hermanas Y amigos Con sus siete años De edad Corriendo entre árboles Donde el sol Ya no alcanzaba su luz Jugando a las escondidas Sin preocupaciones Y sobre todo Sin saber Lo que iba a pasar Una situación Que quedaría Marcada Para toda su vida Al igual que sus hermanas Entre veredas Entre veredas oscuras Con escombros De alguna que otra Construcción vieja Del vecindario Se acercó A un rincón Oculto Recóndito Para esconderse Cumpliendo el fin De aquel juego De verano Pasan los segundos Los minutos Y nadie la halla Comienza A sentir Una leve brisa Cerca de su oído Que susurra Andate Andate Le sonó familiar Esa voz Creyendo que Era uno de sus amigos Invitándola A culminar El juego Entonces Luciana Acudió Rápidamente A las corridas Al punto De encuentro Pero nada Nada Ni nadie La estaban buscando Para ir a cenar Y finalizar El día Y no la Encontraban Luciana Quedó Incómoda Con aquella Situación Lo cual No cayó Y se la mencionó A su familia Si bien Había Seguridad En ella Por estar Nuevamente Con ellos Y en su casa La voz Quedó Resonando En su mente Una Y otra Y otra Y otra Vez Una vez Terminada La cena Familiar Llegó El momento De descansar Y Yo les pregunto A ustedes Ollentes ¿Creen Que realmente Durmió Tuvo un sueño Agradable? Buenas noches Hector Buenas noches A todos Soy Xiomara De Resistencia Chaco Mi historia Es la siguiente Yo antes Trabajaba En una oficina Tenía Unos cuantos Compañeros De los cuales Estaba con una De ellas Esperando Que llegue Mi jefe A la oficina Él solía Llegar Una hora Pas tarde Que nosotros Teníamos Un teléfono Un interno Que Bueno Generalmente En la institución Llaman Para comunicarse De oficina En oficina Un día Llaman Por teléfono A ese interno Un teléfono Fijo Y piden Hablar Con Mario Que era Mi jefe Mi compañera Si Que tal Buen día Bueno Ya le paso Y nos vamos Las dos A buscarlo A Mario Cuando viene Mario Levanta El tubo Telefónico Y No contestaba Nadie Entonces Él Nos dice Pero ustedes Me están tomando El pelo Porque este teléfono No funciona Hace varios meses Porque está Desconectado Y hay problemas Con la línea Y mi compañera Segurísima De que Ese teléfono Sonó Es más Yo estaba Cuando el teléfono Suena Y ella Se echó Que alguien Le dijo Que le pase Con Mario Y hasta el día De hoy Él no nos cree Y ella No entiende Que fue lo que pasó Y yo tampoco Porque Se le suena El teléfono Y salimos A buscarlo Dios Historias Verdaderas 11 27 84 10 73 Gracias Sergio De mi gusto Mi gusto Empanadas De verdad Hoy estamos Comiendo empanadas De vacío Provolón En pollo De champiñón Panceta Ciruela En instagram Arroba Mi gusto Son empanadas Reales Gracias Sergio Querido Porque también Nos alimentan Al canal 26 Ya volvemos Estás Escuchando A Héctor Rosy Hasta la Medianoche Acá En la Pop 115 115 Tus historias en el aire. Mi abuelo falleció cuando yo tenía nueve años. Resulta que yo llego de trabajar, llego a mi casa, me baño, me acuesto a dormir. Resulta que había un espiral del lado mío, del lado de mí, de mi lado. Bueno, resulta que yo me agarro en el cambio, me pongo pijama y dejo mi ropa de trabajo en el piso. No me doy cuenta de que tiro la ropa del trabajo de justo donde estaba el espiral. Resulta que entre, se llena de humo todo el dormitorio, entre el dormitorio, digamos que hasta donde está el humo y la cama, se forma arriba el manto blanco que es el humo y debajo unos días oscuros que no había nada, nada de nada de humo. Resulta que miro por la ventana y era mi abuelo el que me estaba diciendo no es tu turno de morir. Literalmente hablándome mi abuelo me decía que no era el tiempo de que yo me muera. Deme una más. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Otra vez voy a contar mi encuentro con un inco y espero que esta vez me lo pasen, porque todas las veces que he pasado el audio no lo han pasado y la verdad que ya estuve hace un tiempo muy cansada de eso y bueno, lo dejé de escuchar. Bueno, sin más, les voy a pasar a contar mi historia, solo espero que por favor me lo pasen el audio, yo sé que tienen muchos, pero por favor, a lo largo de las noches paranormales quiero escuchar, ¿sí? Bueno, esto se trata así, un verano yo estaba durmiendo en mi cama, lo más tranquila y de repente siento un peso sobre mi cuerpo, algo muy pesado, como que me aplastan y al rato siento como que no puedo respirar y me siento inmóvil porque el peso que tengo encima me imposibilitaba para moverme y siento unas manos que me asfixian y que me quieren estrangular y del susto yo empiezo a rezar, a rezar y digo, por favor, andate, por favor, andate, no quiero morir y recé, recé tan fuerte, con toda mi fuerza, Dios ayúdame, hasta que esta cosa me soltó, me volvió la lente y vi como traspasó las paredes una silueta oscura, cadavérica y después de todo esto que me sucedió yo fui a la iglesia a buscar agua bendita y todas las noches me he pasado a la habitación y hacía rezos y a lo largo de un tiempo para acá esta entidad no volvió a molestar. Solo espero que pasen mi audio, por favor, siempre me quedo esperando que me lo pasen y nunca lo hacen. Un besito, Mariana de Pontevedra. Subí el volumen porque hay más historias. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Quería comentarles sobre una historia de mi vieja acá en Marlo que sucedió en mi infancia. Nosotros íbamos atrás de la casa de mi abuela, teníamos en un terreno dos casas y teníamos un pasillo al costado y como todas las noches mi vieja antes de ir a dormir saludaba a mi abuela o se quedaba un rato tomando mate o ayudándola en algo. Una noche, día lluvia, cuando vuelve para mi casa caminando por el pasillo presiente que algo la persigue y se empieza a sentir muy incómoda y apurar el paso. Cuando se le da por girar, se encuentra con un ente tapado en blanco, tipo como si fuese una sábana o algo, pero flotando. Le llamó mucho la atención que no pisaba el suelo y era más de un metro ochenta más o menos, por lo que ya contaba. Entonces dice que entró en pánico, entró a correr para al lado de mi casa. Cuando llega a mi casa y pega el portazo para entrar, cierra con llave, saca la llave y observa por la cerradura y cuando esa cosa llega hasta la puerta del lado afuera, ve que se eleva y la pierde de vista. Y bueno, le cuento a mis viejos, a mis hermanos y nadie le creía. Y hace poco yo tengo una amistad que me contaron que le pasó lo mismo justo en la casa donde nos quedamos a dormir todos. Me contó que le pasó lo mismo, vio a este ente que es como si alguien se tapara con una sabana, pero es transparente, blanco, un poco brillante y mide más de un metro ochenta. Dice que se eleva y te persigue, pero no te hace nada. Y bueno, es la segunda persona a la que yo me doy cuenta que le pasa lo mismo. O sea que es algo que existe y quien lo ve es como que le pasa lo mismo a todos. Yo creo que esto tiene un nombre, pero hasta el día de hoy no puedo saber qué es. Pero me gustaría investigar más a fondo qué es esto y si alguien tuvo esa experiencia también podría sumarla también al radio y ayudarme por ahí, sacarme la duda, porque es algo que creo que a más de uno le pasó. Así que bueno, esa es mi historia. Les mando un saludo a todos y gracias por escuchar este audio. Saludos. La noche de Pulp es paranormal. Hola Héctor, buenas noches, soy Walter de Seiza. Mira, te quería pasar a contar mi historia. Bueno, voy a tratar de resumirla. Esto pasó más o menos en el año 91 aproximadamente. Yo tengo un primo en el campo, en un pueblito de Santa Fe. En ese entonces él tenía cuatro añitos. Digamos que son familiares de mis tíos y mis abuelos por parte de mi madre. Ellos son todos ladrilleros, trabajadores de una ladrillería. Desde muy pequeños heredaron el labor de mí. En una función que se hace en la ladrillería, te voy a tratar de resumir así lo más rápido. Que se llama pisar el barro para mezclar, para formar una pasta y hacer los adobes que después se cocinan y se hacen los ladrillos. Eso se lo hace con un tractor. Tractores comunes que nosotros conocemos habitualmente en la calle, que tienen las ruedas chiquititas adelante y las ruedas grandes atrás. Mi primo de 12 años manejaba el tractor ya en ese entonces, cumpliendo con esa labor. Mi primo de 4 años siempre iba sentado en el guardabarro de las ruedas grandotas. Bueno, un día mi primo, el chiquitito, digamos el de 4 años, que se llama Marcos, estaba sentado en la rueda grande, mientras mi otro primo manejaba y se cayó, se cayó abajo de las ruedas. Obviamente mi primo concentrado en su trabajo no se dio cuenta, el que manejaba no se dio cuenta. Lo único que él sintió es como que pisó un tronco con el tractor y se hizo hacia un lado, hacia un costado del tractor, a punto de caerse y después volvió a la normalidad y siguió andando normalmente. Cuando él se da cuenta, mira hacia atrás, lo ves a mi primo tirado. Entonces él para el tractor, se baja, se va, lo recoge, lo alza y se lo lleva a mi tía. Y le dice, mira mamá, maté a mi hermanito. Y lo deja ahí, y sale corriendo y se va de la casa, por miedo a que, a represarias o a que, tenía miedo, por naturaleza que mi tío le haga algo, que sé yo, estaba muy asustado. Bueno, la cosa es que mi primo estuvo internado unos días en terapia intensiva, en coma creo. Obviamente que si le pisó la rueda del tractor, lo tenía que aplastar la cabeza. Que no fue así, no le hizo nada. Bueno, después cuando él se despierta, recobra conocimiento, cuenta que en ese momento que él cae abajo de las ruedas, de allá arriba, esto fue, estoy hablando aproximadamente de un horario de mediodía, de allá arriba, en pleno sol. De allá arriba dice que viene un chabón con una túnica blanca, pelo largo, tenía barbas, tenía sandalias y tenía alas. Y que con una mano levanta la rueda del tractor y con la otra mano la agarra a él de la cintura y se lo llevó para arriba. Después de él siempre dibujaba, hacía dibujitos. Y así estuvo como dos años, cada vez que le preguntamos, hacía dibujo, pintaba con colores. Y mostraba cómo era allá arriba, decía que eran casas como pirámides, construidas de piedra lajas, que tenían hermosos jardines floreados, que había un césped abundante, que había una paz, una naturaleza muy sabia, muy sana, que había un hermoso perfume tipo jazmín. Era una tranquilidad rotunda y muy profunda. Bueno, gracias Héctor, te escucho siempre, eso es lo que quería contarte. No sé si es el momento justo indicado para tocar el tema, pero me parece algo como más paranormal, me parece algo más del más allá. Y la verdad que fue algo muy sorprendente para toda la familia. Y la verdad que fue algo muy sorprendente para la familia. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073. Hola, ¿qué tal? Les cuento mi historia, soy Víctor. Voy a tratar de hacerse la lo más breve posible. Un día soy camionero, un día viajo de Buenos Aires hacia el sur. Paro en Cañuela, después de Cañuela, el que conoce la ruta 3, hay una arboleda. Arreglo el caño escape de mi camión que se había roto. Cuando me doy vuelta había sobre la planta un San la Muerte. No sé por qué, si me asusté o qué pasó, le di con un fierro, lo rompí y lo hice pedazo. Pasó, no sé el tiempo que pasó, pero pasó mucho tiempo. Salgo una noche de Buenos Aires, paro en la barría, paro en ese mismo lugar donde yo había roto ese San la Muerte. Estoy preparando el mate para seguir viaje, eran tipo 10 de la noche, todo oscuro. Y se me acerca una chica diciéndome si la podía llevar. Vestida normal, la llevo, le pregunto de dónde venía. ¿Vení de Capital? Sí. No, más allá de Capital. Me dice, sigo, viajando. No hablaba nada, la chica ya me estaba haciendo calentar porque dijo, bueno, no habla nada. Y yo le preguntaba, ¿y a dónde va? No voy más allá de la barría. Me pregunta si se puede recostar en la cama del camión porque venía cansada de un viaje largo, supuestamente ella. Le digo que sí, que no hay problema. Yo tomaba mate mientras tanto, viajaba. Paro en la ciudad de Las Flores. Anteriormente paré en San Miguel del Monte. Me pregunta si puede bajar a ir al baño. Baja al baño, pasa por adelante el camión, le saco una foto. No sé por qué le saqué la foto, pero le saqué una foto. De arriba el camión, le llevo caminando por abajo y yo le saqué. Seguimos viaje, volvió, seguimos viaje. Paro en la ciudad de Las Flores, 100 kilómetros más adelante. Y bueno, me bajo a buscar agua y le digo, le pregunto si necesita algo. Me dijo que no. Vuelvo, agarro, busco agua, vuelvo al camión. Salgo de viaje y habré hecho unos 20 kilómetros más que prendo la luz de la cabina y la chica no estaba. El celular me faltaba. Me quedé en la pensativa, llego a la barría, vuelvo a Buenos Aires el otro día. Paro en la YPF. Pregunto por las cámaras porque por ahí me bajé con el celular, se me cayó en la YPF y no me di cuenta. O esta chica me lo llevó. Resulta que las cámaras enfocaron bien la cabina y el camión y yo cuando llegué a la YPF había llegado solo y me había ido solo. Dentro de la cabina no había nadie, no se bajó nadie. Hubo un misterio, el celular nunca apareció. Días y días estuve llamando al celular, sonaba y sonaba y sonaba y jamás contestaron. Raro que un celular esté tres, cuatro días con la misma batería cargada y suene, suene, suene. Por lo general la gente lo apaga, le saca el chip y es un misterio, no sé si para normal pero me quedo. Así que bueno, muchísimas gracias y lo sigo escuchando. Relatos en primera persona, dale. Tengo una experiencia en un hospital de niños, Pedro Elizalde, de Constitución. Yo como tenía que viajar desde Marlo hasta Constitución, entraba a las seis de la mañana. Muchas veces llegaba muy temprano, treinta minutos antes, cuarenta hasta casi. Y una vuelta llegué muy temprano y tenía que arrancar limpiando el hall. Mayormente el lugar está todo apagado y siendo yo el primero, bueno, tengo que arrancar, prender las luces de algunos sectores y empezar con las tareas. Y una vez cuando llegué, entré al hall y bueno, lo único que andan son los ascensores y las computadoras que la dejan prendida de los consultorios. Y una vuelta tenía que subir al tercer piso y cuando entro al hall planta baja, me acerco al ascensor para entrar y subir y ni bien llegué y se abrió el ascensor. El ascensor ya estaba abajo. Abrió la puerta como si alguien ya hubiese estado ahí, tocó el botón y listo. Los ascensores tienen espejo. Me pareció raro, o sea, digo, debe estar programado el ascensor. Cuando me acerco para entrar al ascensor, observo los detalles en los espejos y el espejo estaba como cuando uno se baña, que se empaña el vidrio del espejo, así estaba. Y había como huellas de dedos, pero como si hubiesen rozado la mano a lo largo, tipo haciendo un doble. Esto me pareció ya con miles de preguntas en la cabeza y digo, ¿entro o no entro? ¿entro o no entro? Y bueno, no entré. No entré porque me ganó la curiosidad, el miedo y bueno, me fui al ascensor del lado. Bueno, apreto, baja el ascensor, subo y ya entré con perseguido. Al segundo piso tenía que entrar. Cuando salgo al ascensor, bueno, prendo todas las luces del primer piso, busco los materiales para poder arrancar de arriba abajo con la limpieza y vuelvo a subir. Cuando subo, prendo las luces del tercer piso y tenía que bajar a buscar agua, porque arriba había un sector que no andaba en la escanilla. Cuando estoy por bajar, de vuelta al ascensor que yo había visto los espejos empañados, antes de tocar el botón, me parecía el número que el ascensor estaba subiendo, o sea, yo me acerqué y estaba parado. Cuando me acerco al ascensor, el ascensor automáticamente empezó a subir para arriba, o sea, para donde yo estaba. Se abrió y no sé, me generó una inquietud porque justo en ese ascensor me pasa esta misma rareza en planta baja y ahora en planta en tercer piso. Y bueno, así me ha pasado con las computadoras, que por ahí estoy cerca y las computadoras de consultorio están en consultorio muy cerrado y no tengo cómo mover el mouse. O sea, no tengo cómo hacer ningún movimiento como para que se prenda la pantalla. Y varias veces he pasado cerca sin tocar, como se dice, es como una habitación donde es todo vidrio y está la computadora adentro y bueno, está el personal que te atiende. Pero al estar la computadora vacía es como que pasaba por ahí y se encendía los monitores también, sin movimiento, porque se supone que con un movimiento de mouse se prende la pantalla. Y cosas así me ha pasado, pero no sé, yo hasta el día de hoy pienso que hay todavía niños ahí deambulando y por ahí son ellos. Y a veces son las 5 de la mañana antes de las 6 y antes de amanecer y sentís que por ahí, no sé, están cerca tuyo, están jugando con los ascensores como yo pienso y como me pasó a mí, como lo viví. Así que bueno, esa es mi historia, mi experiencia paranormal en que hasta el día de hoy prefiero no trabajar de noche. Bueno, saludos a todos. Y seguimos disfrutando de esta noche paranormal, ahora con un bonus track con noticias de Argentina y del mundo, en este caso de México. Cristian Nodal, de 23 años, se encontraba transmitiendo en vivo para la plataforma Twitch, muy popular. Cuando se asustó, se sorprendió porque sucedió un fenómeno paranormal justo detrás de él. Recordemos que Cristian es un cantante y compositor mexicano y realmente ha sido muy conocido porque es la pareja actual de Belinda, la cantante que ha estado aquí en Argentina, en Buenos Aires. Se asusta, se sorprende al aire. Si lo buscan como noticia, Cristian Nodal lo van a encontrar en las redes. Pero, ¿qué le pasó a Cristian Nodal en una transmisión por streaming? ¿Y por qué sorprendió esta noticia? El cantante intercambiaba comentarios con los seguidores. Estaba en vivo, utilizando la plataforma Twitch, como te contábamos, y estaba leyendo, mandando saludos a sus seguidores. Cuando el muñeco Chucky, el famoso personaje de las películas, se mueve. Mientras él está leyendo los comentarios que le mandan los usuarios, el muñeco, que además no tenía pilas, no la de los móviles, se mueve detrás de Cristian. La gente, el público, se sorprende, le avisan, se quedan impactados. Y la gente considera que lo que vivió Cristian Nodal puede considerarse paranormal porque queda en evidencia el movimiento de Chucky. Reiteramos, no tenía baterías, estaba de adorno. El cantante, además, expresó después que continuó escuchando ruidos durante toda la transmisión. Y aclaró, por supuesto, para la gente desconfiada, que no era algo planeado, ni alguien que estaba detrás tocando el muñeco para que parezca que se mueve. ¿Cómo llega este muñeco de Chucky a las manos de Cristian? Llega a las manos de él como un regalo de Belinda, la cantante famosa mexicana Belinda, que le hace este obsequio. Fue en 2020, mientras ella está haciendo otra transmisión en vivo en 2020. Y le muestra que le va a regalar algo que lo va a sorprender. Y aparece Chucky. La gente le expresa en redes sociales que tire el muñeco, que se deshaga del muñeco. Pero él no quiere deshacerse porque es un regalo, un obsequio de su amor. Por eso este título, esta noticia, llegó a muchas partes del mundo y sorprendió mucho más a los fanáticos de Chucky. Así pasaba este bonus track, Paranormal. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Habla Lucas García. Hola Lucas, bienvenido, te escuchamos. Bienvenido, ¿cómo andás? Mira, esto pasó más o menos cuando yo tenía 9, 10 años, aproximadamente. Yo tenía un amigo que iba conmigo al colegio y vivía en la casa alderaña mía, o sea, al lado, era vecino a la B. Sí. Y yo todas las noches, los fines de semana, me quedaba dormido en su casa. Y sabés que en la casa de él había una especie de folter o algo de eso, ¿viste? Porque pasaban cosas. Cuando me quedaba a dormir, me corría la sábana. Yo al principio pensaba que eran bromas de mis amigos, ¿viste? Tengo un hermano que dormía, compartía la cama cucheta cuando yo me quedaba y quedaba abajo. Yo decía, dale, Emiliano, cortá, cortá. Claro. Pero después me fui dando cuenta que no, ellos estaban profundamente dormidos y cada rato, cada 20 minutos amanecía destapado. Después me empecé a orinar. Siempre que iba para la casa de ellos tenía la costumbre de cosas que en mi casa no me pasaba, ¿viste? Así que nada, yo empecé a comentárselo esto a mis amigos. Al principio, ah, me jodían, se me reían. Y después de a poco se fueron animando y me fueron contando que ellos les pasaba exactamente parecido, ¿viste? Que se despertaban, por ejemplo, sin remera, cuando se habían acostado con remera y cosas así. Qué impresión, loco. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Vivo dos puntos y el título de la historia al 11-27-84-1073, salís al aire. Ya sabes, vivo dos puntos y el título de tu historia al WhatsApp paranormal. Héctor, mi nombre es G.B. de Urlingham. Te escucho hace años, desde que estabas en la trasnoche. Te voy a pedir algo que pasaste hace años y me quedó grabado. El caso del call center. Espero que te acuerdes. Fue terrible. Cuando el señor muerto atendió el teléfono de la chica. Ojalá puedas pasarlo. Les dejo saludos a Nati, Mel y la rasta. Siempre escucho. Lo voy a buscar. Héctor, soy Juan. Tengo 41 años. Te cuento una de las cosas que mi vieja tenía que ya no está. Me contaba que cuando era chica, eran comunes las historias de encontrarse seres que parecían personas con mezcla de pájaros. Como si hubiesen quedado a mitad de una transformación. Otra, que su papá era hachero y un día antes que oscurezca en el monte, se escuchaba el llanto de un bebé. Siempre decían que había que ignorarlo porque era algo negativo y oscuro. Héctor, buenas noches. Soy David. Mi historia es real. Yo trabajaba de limpieza en un hospital de Avellaneda. Nadie quería limpiar la morgue. Porque todos los que entraban ahí vivían experiencias. O morían o vivían con desgracia. Yo no hice caso. Me mandé igual. Desde ese día me costó conseguir trabajo. Perdí a mi pareja. Ella perdió varios embarazos. Perdí mellizos de un año. La tragedia me sigue. Héctor, buenas noches. Trabajo como administrativo en un lugar que durante los años 70 fue un hospital muy importante para el país. Porque daba respuestas a una enfermedad endémica. Al ser un ex hospital, muchas personas fallecieron por diferentes enfermedades. Por mi laburo, muchas veces elijo quedarme hasta tarde trabajando, aprovechando el silencio para tener mayor concentración. Suelen escucharse ruidos en la parte donde están las camillas, en uno de los pabellones. Se sienten ruidos a puertas que abren y cierran. Y en la zona donde estaba la sala, donde ponían a los recién fallecidos. Hasta que retiraban el cuerpo. La calidez del ambiente pasa rápido a ser densa y fría. Un abrazo para todos. Héctor, buenas noches. Paso a contar mi historia. Soy de religión afro-umbandista. Domingo al mediodía fui al cementerio de San Martín. Primero paso por la Cruz Mayor a pagar mi entrada. Luego voy caminando a donde tenía que ir, por el medio de las tumbas. Una de ellas fue como que respiró la tierra. Me asusté. Pedí a mis guías que por favor no me asusten. Sigo caminando. Y me perdí. Hasta que encontré el lugar donde tenía que ir. Saqué las flores. Fui a los piletones a llenar el florero y veo a un hombre sin rostro. Apoyado en la pared. Me fui a poner el florero e irme. Antes de irme, tenía que lavarme las manos con hojas del árbol. Cuando me estoy lavando veo dos muchachos. Uno con un rastrillo y el otro se acerca a mí y me dice, ¿qué haces? Le digo, nada, me lavo las manos. Me preguntó, ¿tenés miedo? Le dije que no, ¿por? Él me dice, ¿por qué no hay nadie? Nos pusimos a hablar, me contaba cosas. Mi corazón latía rápido. Le miraba la boca cuando hablaba. Tenía los dientes negros. En una me dice, ahora tendría un hijo de 18 años. Estuve tres horas hablando. No me di cuenta. Cuando me estoy yendo, me dice, ¿vas a venir otra vez? Solo me reí y saludé. Cuando salgo del cementerio, salgo de espalda. Tiro unas monedas. Me dice, chau. Y te juro, Héctor, atravesó la pared. Es una historia real. Soy Viviana. De Tortuguitas. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Te cuento mi historia? Hasta el día de hoy no logro deducir si fue un sueño o si fue una visión. Pero una noche de verano en Córdoba estaba en mi casa, estaba en mi habitación. Y una parte de la casa estaba medio de construir. Yo estaba con el ventilador puesto porque hacía mucho calor. Y en un momento, no sé si estaba entre dormido o dormido, sentí un escalofrío que me cogió por todo el cuerpo. Y cuando giro a mi cabeza veo a una persona vestida con un pantalón blanco, una polera negra así, pero con la cara de una cabra. Que me miraba, me miraba y yo me quería dar vuelta, me quería dar vuelta para no verlo más. Quería cerrar los ojos y no podía. Y eso me sucedió durante dos o tres noches seguidas. Hasta el día de hoy no sé si estaba soñando o era mi imaginación. Esa es mi historia. Seguimos palpitando en este miércoles 23 de marzo del 2022. La historia estreno. Pero ahora tengo para vos una historia central. Esta es la historia real de Cita Maldita. En primera persona. Conocí a Alejandro en un chat a fines de la década del 90. Ella me había escrito, así que pude empezar a hablar enseguida. En la única foto que tenía, parecía estar bien. Morocho de ojos verdes, la barba corta y cuidada, flaco y marcado. Mientras hablábamos, supe que era médico. De hecho, me dijo que estaba descansando un poco porque los pacientes estaban muy tranquilos. Me pidió el número de teléfono fijo para que habláramos un rato. Se lo di y me llamó inmediatamente. Ese día estaba en casa con Vicky, mi mejor amiga. Él me invitó a ir a un bar en Palermo, que quedaba cerca de casa y que si quería me pasaba a buscar. Me dio miedo darle la dirección del departamento, pero pensé que no pasaría nada malo. Lo recibiría en la puerta. Vicky, que había traído cartas de Tarot, me preguntó si quería que me las tirara para saber cómo saldría esta salida y, sobre todo, cómo era este pibe. Ella heredó el poder de adivinar el futuro de su madre, que solía atender en Castelar. Le dije que sí, y lo que resultó me parecía interesante. Ella, o más bien las cartas, avisaban que el flaco era lejano, pero que el primer encuentro me sería agradable en el momento y que luego nos veríamos de nuevo varias veces. Después de esto, ella se fue. Me dijo sonriendo que las cartas no le habían dicho que quizás las cosas no siguieran en el bar, sino en algún lugar más íntimo, así que prefería darme más privacidad. Alejandro llegó 15 minutos después de que se fuera Vicky. Tocó el timbre, bajé a abrirle y le pregunté mientras movía las llaves nerviosa si quería subir un segundo, porque me faltaba terminar de maquillarme. Vicky, que es media bruja, pero que también me conoce muchísimo, no se equivocó cuando me dijo que preferiría intimidad. Aquella noche nos quedamos en el departamento, poco antes de que saliera el sol. Él se fue. Yo me bañé. Cambié las sábanas de la cama y me fui a dormir, aprovechando el domingo para descansar, después de la noche agitada con Alejandro. Quedamos en volver a vernos. Pensé entonces que tal vez Vicky tenía razón, y no nos encontraríamos una sola vez. Al despertar fui al baño. No me sentía bien. Me revisé cuando me quité la ropa interior para sentarme en el inodoro. Tenía irritado y me picaba. Parecía haber una inflamación y un olor penetrante. Mientras orinaba, me ardía. Al día siguiente fui a ver a mi ginecólogo, el doctor Aguirre Núñez. Tras revisarme, hizo un frotis de la zona afectada y revisó lo extraído en un microscopio. Luego de un rato, me dio el diagnóstico. Era una candidiasis, producto de una subespecie rara de hongo de la familia cándida. Le comenté que el sábado había tenido relaciones sexuales ocasionales y si podía haber sido esa la forma de contagio. Y él me preguntó cómo había conocido a la otra persona. Le conté, por un chat, por el inicio de internet. Él me comentó que al menos, una de las opciones estaba eliminada, porque yo no había practicado necrofilia. La otra opción era que aquella persona con la que hubiera estado, sí tuviera relaciones con muertos. Y aparte, no se hubiera limpiado correctamente. El cuerpo se me llenó de asco en el momento. Ese hijo de puta de Alejandro estaba con muertos, no se limpiaba y había tenido relaciones conmigo. Tras insultar un poco, Aguirre Núñez trató de tranquilizarme diciendo que debía consumir un antimicótico por vía oral y que tras un breve reposo, pronto se me iría. Tras salir del consultorio, busqué el teléfono público más cercano. Quise llamar a Alejandro, pero no pude hacerlo. Siempre daba ocupado. Si no podía llamarlo, tampoco podría encontrarlo. Fui a un cibercafé, abrí mi sesión en el chat de AOL, lo busqué y me había bloqueado. Ya ni siquiera figuraba. Cuando llegué a casa, la llamé a Vicky, le conté lo que me había pasado en el consultorio del ginecólogo y pronuncié esta frase. Te equivocaste, Vicky. Me dijiste que seguiría viéndolo y yo, a este tipo no lo quiero ver ni vivo ni muerto. En ese instante, un vaso que estaba sobre la mesa salió con toda violencia despedido contra una pared sin que nadie lo tocara y se partió en mil pedazos. La charla se cortó. Junté los restos del vaso roto y los tiré al tacho. Esa noche me fui a dormir odiada. ¿Cómo podía haber gente tan diabólica? Me desperté para ir al baño a las cuatro de la madrugada y seguía con un gran ardor al orinar. Me acosté y cuando me estaba por dormir, empecé a escuchar algo. Pasos, pasos dentro del mono ambiente a oscuras. Encendí el velador, pero no había nadie. Lo apagué y me acosté. Estaba ya cayendo en el sueño y empecé a sentir como un lado de la cama, de dos plazas, donde duermo. Se hundía tal como si alguien se sentara en el borde. Luego se corrían las sábanas. Y después, ese mismo largo, se hundía tal como si alguien se acostara al lado mío. Pero no había nadie allí. Encendí la luz del velador. Salí corriendo a prender la luz principal y ahí estaba. Una parte del colchón hundido del tamaño de una persona. Me vestí lo más rápido que pude y caminé las cuatro cuadras que hay hasta la casa de Vicky. Ese lunes diabólico me quedé a dormir ahí un rato. A las once de la mañana del día siguiente, martes, volví a mi casa. Vicky vendría a las dos de la tarde. Haría en mi casa una limpieza que había aprendido de su madre. Me tiré a dormir un rato en el sillón cama. No pensaba volver a esa cama de dos plazas hasta que no viniera Vicky. A las dos en punto. Ella tocó el timbre y bajé a abrirle. Cuando subimos mientras ella preparaba todo, yo me desvestía para meterme en la ducha. Apenas me saqué la remera y el jean. Ella me preguntó cómo me había hecho esos rasguños y los moretones que tenía en la espalda, pecho y piernas. Me miré frente al espejo. Estaba repleta de estas lesiones que no había notado por la ropa ni las había sentido tampoco. No estaba así la noche anterior ni cuando me fui de lo de Vicky. En el único momento en el que pudo haber pasado fue cuando me recosté en el sofá cama. Ella entonces me dijo que esto era urgente, que algo estaba ahí y había que sacarlo de la manera que fuese. Sacó un libro que no tendría menos de 70 años que se llamaba Exorcismus Mortus. Un incenciario y una tiza. Marcó unos símbolos en el piso con la tiza, sobre todo alrededor de la cama, el sofá y la mesa. Al incenciario, que humeaba muchísimo, lo agitaba por toda la casa recitando frases en latín que leía del libro que tenía en su otra mano. Sur quite entre minia populo vivens mortua. Vicky terminó muy cansada y me pidió que nos fuéramos de la casa para que el trabajo hiciera efecto. Me armé un bolso y me fui a su departamento. Cuando llegamos, me preguntó cómo se llamaba el flaco con el que había salido. Le dije que su nombre era Alejandro, pero ella quería saber también el apellido. No lo recordaba, no lo tenía muy bien en mi memoria con todo lo que había pasado. Lo que me acordaba, en ese momento, eran sus dos apellidos españoles, pero no cuáles. Eran dos apellidos comunes. Ella empezó a decir apellidos, empezó a decirlos, y cuando los dijo, recordé cuáles eran. Aguirre Núñez. Lo buscamos en internet y lo encontramos. Alejandro Aguirre Núñez. En su información de perfil decía que era médico, pero no cualquiera. Médico forense de la morgue judicial. Aguirre Núñez. Aguirre Núñez. Se le hacía conocido ese apellido. Claro, cómo no se lo iba a acordar. Si era el apellido de su ginecólogo. Se lo dijo a Vicky, y ella entonces decidió imprimir algunas fotos de Alejandro para ir juntas a confrontar con el ginecólogo y preguntarle qué relación tenía con ese tipo que la había contagiado con ese raro hongo. Al otro día, fuimos con las fotos impresas al consultorio, apenas nos levantamos. Cuando llegó el doctor Aguirre Núñez, nos acercamos y le contamos que habíamos encontrado las fotos del necrófilo que había conocido. Cuando las vio, el médico se puso pálido y nos hizo pasar donde revisaba a sus pacientes. Allí, nos contó lo que nos dejó heladas. Alejandro Aguirre Núñez, el médico forense fachero que había conocido, era su hijo. Todo iba cerrando, pero el doctor siguió. Alejandro era necrófilo. Varias veces habían estado a punto de echarlo de la morgue por tener relaciones con los cadáveres que allí había. Había intentado que su hijo siguiera un tratamiento psiquiátrico, pero no hubo caso. Había muerto hacía dos años de una septicemia causada por su parafilia y el contacto sexual diario con cadáveres. Lo que el doctor Aguirre Núñez decía no entender, era cómo me lo había encontrado hacía unos días y mantener relaciones con él. No cabía en ninguna mente científica. Ambas, frustradas, volvimos a la casa de Vicky, ya sabiendo quién era el que me había acosado esa noche. Al otro día, seguimos la limpieza. Para ella, no habría forma de que él volviera a molestarme. Esa noche me dormí en el sofá cama. En el medio de la madrugada, sentí un olor nauseabundo en la oscuridad y me desperté. A pocos metros de donde yo dormía, estaba él, agachado, mirándome. Con voz grave me dijo, Me gustaste viva, pero no te olvides que a mí me gustan más muertas. ¿Qué querés? Cada uno tiene sus pasiones, y la mía son los cadáveres. Ya nos vamos a encontrar del otro lado. Y vas a ser mía. Para siempre. Esta historia es real. 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 Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Víctor, esta historia es corta y muy reciente. Este domingo, sábado, a las noches madrugada del domingo, cuatro y media de la mañana, estábamos comiendo un asado tarde, después de haber bebido, jodido un poco, pintó el hambre y bueno, no había más para calentar y cocinamos otra vez. Uno de los muchachos se aleja y va a orinar a una sequia y volvió pálido. Dice que había un chico muy gringo, bien ruso, ojos verdes, redondos, fijos, que lo miraron pero no le dijeron nada, solo lo miraron y lo quedaron observando todo el tiempo fijamente. Este supuesto muchacho estaba con una campera cuadro, vestimenta muy vieja. Y bueno, el lugar donde nos encontraba es una chacra de unos viejos árabes de muchos años, una de las chacras más viejas y más grandes que queda en esa zona de la provincia de Río Negro. Bueno, eso es todo Héctor. Este muchacho se volvió loco, empezó a insultar y eso, bueno, solo le recomendé que eso no se hacía y bueno. Nada, después de esto nos fuimos a dormir, comimos así nomás y chau. Pero fue algo extraño. Saludo Héctor y bueno, gracias por tener aparte el WhatsApp Paranormal, porque en la pop muchos videos te mandé, incluso de los viejos que te mandaban tus primeros tiempos y nada de eso sale. No puedo escribir a la pop, estoy bloqueado y no entiendo el porqué. Espero que no sea por el contenido que yo mandaba para tu programa. Gracias Héctor, saludo. Gracias Héctor, saludo. Buenas noches, mi nombre es Luis. Quería compartirles mi experiencia. Bueno, como saben, estamos en cuaresma y para esta época es muy común en mi pueblo que se empiece a hablar y se empiece a escuchar la famosa llorona, que aunque para muchos sea un cuento para que los chicos se duerman, realmente existe. Y el que tuvo la mala suerte de escucharla puede dar testimonio de lo que realmente genera ese grito en las personas. Yo la escuché y es indescriptible. Lo único que me sale en este momento es decir que te paraliza desde los pies a la cabeza. Te deja mudo sin la posibilidad de hablar por un tiempo hasta que el corazón vuelve a su ritmo cardíaco normal. Bueno, es eso. Saludos a toda la producción, a Héctor y a toda la audiencia. Hashtag de 20-24 Bueno, buenas noches Paranormal. Tengo varias historias para contar. Ahora voy a contar la historia que me contó mi mamá, que me contó ya hace mucho, que la había pasado cuando era chica. Bueno, esto pasó en Verazategui hace mucho, mucho tiempo, cuando no era barrio. Si no era la mayoría de los barrios, era todo descampado, era campo, campo. Bueno, como antes no existía Facebook, no existía YouTube, celulares, bueno. Lo de la gente salía afuera, salía a correr. Jugaba en la calle. Bueno, mi mamá, que era chica con los hermanos, o sea, mis tías, salieron a jugar por el medio de los montes, por el descampado. En una de esas me contaba que le llamó la atención que había un pino, un árbol muy gigante, ¿sí? Pero no le llamó la atención el árbol, sino lo que le llamó la atención, que en el medio del monte, ahí en el tronco de lo que es el pino, había visto, había un hombre, un hombrecito de blanco, chiquito. Y estaba con un montón de muchos perritos chiquitos al lado, como sentados estaban, todos los perritos chiquititos. Mis tías y mi mamá, al ver esto, me sorprendieron, dijeron, qué raro, un hombre chiquito vestido de blanco, con muchos perritos alrededor blanco. Estos están medio raros, como que esta persona, este ser, que no se sabe qué era, las vio, las empezó a correr, todos los perros le empezaron a correr, a mis tías, amigo. Cuando empezaron a correr, a escaparse por el medio del monte, que se empezaron a perder entre ellos, miraron todos hacia atrás y este ser no estaba. Había desaparecido, ni un rastro había dejado, ni un rastro del perro, de los perros, nada. Así que, no se sabe qué era esa cosa, me contaba, bueno, lo que me contaba mi mamá. Hoy en día, Verazategui, la mayoría de los barrios están lindos, o sea, ya es ciudad. Y hoy en día, paso a veces por lo que es ese pino, porque todavía está, y llama la atención porque es grande, bastante grande el árbol. Pueden creer que no veo nada paranormal, jamás vi un duende, no vi nada. Así que, vayan a saber, un saludo a nadie a que debe estar escuchando, abuelo. ¡Suscríbete al canal! Una más. Hola Radio, buenas noches, le quería contar una historia que me pasó en Misiones. Una vez iba a la casa de mi suegro, una Navidad, me acuerdo, el año 2017 fue. Llegando, mi suegro vive en el campo, ando a más o menos 3 kilómetros antes, había una casa abandonada. Paso a ver a una persona, me saluda con un sombrero gigante, y bueno, llego a la casa de mi suegro y le cuento, mirá, ahí le vi a, hay una persona acá, cerca, dentro de la casa vieja esta que está acá, cerca de tu casa. Me dice, no, a que lo viste al sombrerudo, me dice, es una persona que, es un espíritu que anda dando vuelta. No le hagas caso, pero lo vi bien, pasé con la moto despacio, era 7, 8 de la noche, casi oscuro ya que en el campo, y nada, bueno, vi eso. Saludos, muy buena radio, lo escucho todos los días. Saludos, muy buena radio. Dejame tu historia en el audio de WhatsApp, 11 27 84 1073. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Ruli, el Ruli de Moreno. Voy a contar mi historia. Yo hace 5 años que estoy viviendo en la casa de la abuela de mi señora, cuando recién nos mudamos, y yo no la conocía todavía, la abuela de mi señora por fotos, está fallecida. Y cuando recién nos mudábamos, estábamos siempre, nos cerraba la puerta, por el viento, y nosotros siempre, yo siempre la cargaba. Eh, mirá que la abuela no quiere que nos chumien de afuera, y ella me decía, no, sí, es verdad. Mi abuela no le gustaba que miren de afuera. Y bueno, cosas así, escuchaban ruido, se cerraba la ventana, pero todo por el viento, aparentemente. Y un día, me levanto a las 6 de la mañana, para irme a trabajar, y estaba con un informe de trabajo, y de repente estaba agachado, tomando un mate, y mandando un mensaje, y levanto la vista, y la veo a la abuela apoyada en la puerta del baño, mirándome. Agacho la vista, la miro de vuelta y no está más. Y bueno, yo no la conocía. Y voy, la llamo a mi señora, y le pregunto a él, y le digo, cuando tu abuela te usaba una tela en la cabeza, se vestía así, y él así, así, así. Sí, me dice, ¿vos cómo sabés? Me dice, acabo de ver. Bueno, mi señora se fue a asustar a la casa de la madre, que tal vez del otro, y resulta que cumplía 20 años el fallecimiento de ella, justo así cumplía. Bueno, lo escucho todas las noches, la radio me encanta. Un abrazo grande. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches, escucho tu programa, cuando arranco a laburar, de 8 a 7, y bueno, mi historia es la siguiente. Yo como laburo de noche, en la fábrica Norma Hermosa, yo casi un año, hace un año estoy trabajando acá, y me cambiaron un turno noche, y bueno, el baño queda en el fondo. Cuando me voy al fondo, siempre escucho silbidos en el baño, en el estuario. Siempre cuando estoy en el baño, escucho pasos, os abro en la puerta, y les digo a mis compañeros, que somos tres en la fábrica, la fábrica es enorme, como tres solamente. Y les pregunto y me dicen que no, que no silban, que ellos no silban de noche, que siempre la máquina a las 5 de la mañana, suele pasarle algo, algo le pasa, se apaga o se traba. Bueno, nada, escucho siempre Héctor, y nada, eso es misterio. Tengo muchas horas más, pero las pienso guardar para otros días. Gracias, y buenas noches. Hola Héctor, soy David de Florencio Varela, paso a contarte una historia. Esto pasó más o menos 5 años atrás, ahora venía pasando por un buen momento mal y tal, y problemas de trabajo, no conseguía, entonces quiere ir a un curandero. Se llamaba un llamado Pascual, que queda cerca de la colonia, ahí en Florencio Varela. Cuestión que bueno, sea a mí para que lo acompañen, y ese mismo día cuando llego a trabajar lo acompañan. Bueno, tomamos el colectivo, y hemos llegado hasta la Alpina, y de ahí tomamos un remis hasta el lugar. Bueno, tomamos el colectivo, entonces yo como estaba cansado, le digo a mi papá que me despierta porque no estamos cerca de la zona, digo, y bueno, me dormí, y cuando al rato me despierto, le digo por dónde estábamos, y me dice que no sabía porque no trajo, no llevo los anteojos y no veía nada. Entonces bueno, yo cuando miro para el acostado, veo que hay todo campo, le digo, uh, estamos en el medio del campo, le digo, bueno, esperá que le digo al chofer que por dónde estábamos, y bueno, si no puede abrir las puertas para bajar. Bueno, voy y hablo, y me dice, no, que ya no habíamos repasado el lugar, y bueno, le dije que no bajemos, y bueno, no bajamos, bajamos re lejos, se ve que teníamos como 40 minutos de donde bajábamos hasta la Alpina, así que imagínate, bueno, ya llegamos hasta un lugar de, supuestamente, que se llamaba Curva de la Muerte, yo no sabía, en ese momento no sabía que era la Curva de la Muerte, bueno, que era un lugar oscuro, digamos, porque tuvimos que caminar bastante, es la parte más oscura que vi de la avenida, digamos. Bueno, no sé, en esa parte, bueno, empecé a agarrar como, como miedo, viste, como había mucho silencio, viste. Entonces, vino para el costado, ve unos pastizales largos, viste, veo una sombra, una sombra gigante, no sé, dos metros ponele. Digo, ¿qué es eso? Dice, hombre, ¿qué es eso? Digo, tan gigante, ¿qué se ve? La persona no creo, digo, digo yo, viste, por dentro. Entonces, le digo a mi papá, le digo, papá, papá, ¿viste eso? Le digo, viste, y me dice, sí, hijo. Y cuando me dijo así, oh, se me erizó la piel. Entonces, le digo, ¿qué viste, Leo? Me dice, no sé, como, como dos puntos rojos, me dice, como, no sé, pero como, ¿cómo qué? Como ojos, sí, me dice, como fuego, no sé, yo pensé que estaban prendiendo fuego, me dice, no sé. Dice, vi una sombra grande, le digo, viste, gigante, le digo, dice, uy, nos cagamos las patas los dos, entonces, le digo, y entonces, le digo, ¿qué hacemos, papá, corremos, le digo? Bueno, corrimos, en una de esas, cuando empezamos a correr, digo que del pastizal sale un perrito chiquitito, y nos queda mirando fijo, viste, y le digo, mirá, un perrito, le digo a mi papá. Paramos y, bueno, y caminamos, hicimos una caminata media rápida, pero el perro nos quedó mirando así, detenidamente, y entonces, no sé, fue raro. Pero, bueno, la cuestión es que nos asustamos un montón, porque, bueno, yo vi la sombra gigante, y él vio como, los ojos, digamos, rojos. Fue medio loco. Cuando llegamos hasta la alpina, le preguntamos al chofer, viste, que, va, le contamos al chofer de lo que nos había pasado. Y el chofer nos comenta que sí, que en ese lugar siempre suceden cosas, y nos dijo que era la curva de la muerte, que ahí siempre había avistamientos, siempre la gente que pasa con los autos, siempre o ven fantasmas, o siempre ven algo, viste, como que es muy habitual el lugar. Así que no se sorprendió. Hasta me ha contado una historia que le pasó a él. Y nada, bueno, eso lo quería contar. Un abrazo, y un muy buen programa, nos escuchamos siempre con mis compañeros al trabajo. Deme una más. Bueno, esta historia me la mandó mi hermano. No fue hace mucho. Estaba durmiendo. Lo despierta la pareja, su mujer, pegándola en el pecho, apurado, para que se pare y la acompañe a un ventanal, a ver que le decía que su compañera, la doctora, la llamaba, la llamaba desde afuera, y él le hablaba y no la podía hacer volver en sí. Estaba totalmente sonámbula. Y la primera vez que le pasó. Y según la doctora esta, la que supuestamente estaba del otro lado del vidrio, cuando le contaron, dice que la creencia de Ecuador, que cuando alguien sueña así con alguien, que lo llama, que lo llama, es porque le van siguiendo los pasos. O sea, le puede llegar a pasar algo o la muerte anda cerca. Bueno, es loco. Está bueno porque, qué sé yo, tradiciones de otros países y creencias. Para mi hermano fue solo estar sonámbula y recordar algo del trabajo. Gracias. Voz en el aire. Voz sos protagonista. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Soy Carlos. Voy a contar mi historia. ¿Qué pasó? Soy de Chaco. Tenía 15 años. Salgo de mi casa a la madrugada, por supuesto, porque tenía cosas que hacer. Y en la puerta de mi casa había una macumba. Y no lo podía creer. No lo podía creer. Vuelvo a entrar, asustado, por supuesto. Me cortan la luz y tipo 8 de la mañana vuelvo a salir de vuelta. Todavía estaba la macumba. Este... Y no sabía cómo hacer para sacarla. Le aviso a mi abuela. Salimos los dos. Y asustada mi abuela, por supuesto. Me dice, Carlos, ¿qué le digo yo? Te voy a decir la verdad. ¿Qué abuela le digo? Es una macumba. Y bueno, y ahí quedó, viste. Hasta que agarramos una pala, poforito, viste. Salimos a la vereda. Viene la vecina y dice, ¿qué están haciendo? Dice, ¿qué están haciendo? Y nosotros decimos, estamos sacando la macumba. La macumba. Y lo tiramos a la zanja. Encendido fuego. Y bueno, Héctor, esa es mi historia. De la macumba por la madrugada. Muy buena la radio. Está buena. Saludos a todos los radiooperadores. Al siluador ese que siempre está siluando ahí atrás. Al que me mira también. Y a todos ahí y a todos los que están escuchando. Radio Pop. Esto es paranormal. Gracias, Héctor. La vida al aire. Según Héctor Rossi. La Pop. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. Hola, Héctor. Te habla Marcelo. Mirá, estoy escuchando la radio. Yo en este momento estoy por Campo de Mayo. Por lo que es Puerta 8. Estoy manejando. Soy ofreo una aplicación. Estaba escuchando el inicio de la charla de la mona. 23 y 14, para ser más exacto. Y vos sabés que comienzo cuando ella se pone a hablar. Hay una voz que se escucha detrás de ella. Un murmullo. No sé si se dieron cuenta. Podrías volver a fijarte y la verdad me dio escalofrío. Pero un susurro a la par de la voz de ella. ¿Por qué no lo volvés a escuchar? Héctor, fijate. Bueno, vamos a buscarlo, loco. Hola, Héctor. ¿Cómo les va? Mis viejos fallecieron en esta puta pandemia. Mi mamá el 30 del 10 del 21. Mi papá el 20 del 3 del 20. De tristeza por la partida de ella. Él decía todos los días, ¿dónde está, mami? Y lloraba. Hoy cumpliría 80 años. Él quería encontrar a mi mamá y con mis hermanos. Tenemos la certeza de que se encontraron. Porque en un video en Villa Gesell, donde este año vacacioné, aparecen atrás de un artista callejero. Los dos del brazo. En otra oportunidad, en un partido de fútbol. Los dos otra vez. Entiendo obvio que puede ser casualidad. Puedo pasarles las imágenes y hasta los diálogos de mis hermanos, donde les muestro por WhatsApp el video. Sin decirles nada. Y ellos los reconocen también. Como le dije a mis hermanos, siento al verlos que el cielo no está tan lejos. Soy Sol de Monte Grande. Un abrazo. Gracias, Sol. Gracias por contar esta historia tan íntima. Bueno, lo prometíamos al principio del programa y volvemos con él para hablar del fenómeno OVNI. Él que es documentalista, periodista, dramaturgo y obviamente un especialista de estos temas. Es Jorge Luis Zugdorf, que está de nuevo en vivo con nosotros. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, acá atento y escuchando todos los mensajes. Bueno, lo titulábamos al principio del programa y como siempre nos fuimos por las ramas, pero está bueno. Este caso del 78, de 1978, que tiene que ver con el caso Orán Tarija, Jorge. Sí, es uno de los casos que a mí siempre me ha llamado más la atención. Lo hice dos o tres veces para diferentes documentales televisivos. Nosotros investigamos mucho, hablamos con muchos testigos, estuvimos en la zona, grabamos. Vos pensá, la historia empieza 6 de mayo en el norte de invierno, pero no tan frío como más en estas zonas donde estamos nosotros acá en Buenos Aires. Calculan que tipo 3 y media de la tarde, hora de la siesta, tranquilos, y de golpe algo surca el cielo. Por testigos que yo entrevisté, ese algo en realidad eran dos algos. Eran dos objetos que habrían chocado y los empiezan a ver como que vienen cayendo. Vienen cayendo desde el sur hacia el norte, va pasando por varios lados, pasa por San Ramón de Orán. Y unos minutos después escuchan una explosión muy muy fuerte y después un temblor que yo me acuerdo haber entrevistado a mucha gente que me contaron que se quebraron muchos vidrios. Muchos vidrios, de hecho, recuerdo haber entrevistado a periodistas del tribuno de Salta, contándome que incluso en Salta Capital se rompieron vidrios. Empieza a ver humo, cayó en un cerro, que era el Cerro del Saire, justo en la frontera entre Argentina y Bolivia, que tenemos ahí dos ciudades. Del lado argentino está San Ramón de la Nueva Orán y del lado de Bolivia está Tarija. Bueno, fue un caos muy muy grande, imaginate que es un objeto que cayó muy grande, que hizo un ruido terrible y que nadie sabía que era. Pocos días después se empiezan a organizar expediciones para tratar de ir hasta el lugar, era un lugar agreste, sin caminos, sin forma fácil de llegar, para tratar de entender qué es lo que ocurría. De hecho, empezaron a llegar periodistas, tanto de Salta como de Buenos Aires. De hecho, una de las coberturas principales del hecho la hizo Telenoche con el marido de Mónica. ¿Con César Mazzetti? Con César Mazzetti desde Salta, desde Orán, contando todo lo que iba ocurriendo. Bueno, lo que cuentan los pobladores argentinos es que empezaron a andar hacia el lugar, pero cuando llegan al lugar, el lugar estaba totalmente vallado. Y había personajes hablando en inglés alrededor. La leyenda dice que en cuanto cayó el objeto, empezó a llegar gente de la NASA en una misión muy secreta, que son los que empezaron a organizar todo esto. Pocos días después, cuentan estas mismas voces que llegó un avión muy grande de la NASA, que aterrizó en el aeropuerto de Tarija, en la zona militar, que estuvo ahí. Y que también llegaron algunos helicópteros que empezaron a ir al lugar al que no se podía pasar caminando y empezaron a llevarse objetos. Estuvieron varios días trabajando, terminaron de sacar esos objetos, los subieron al avión y se fueron. Por vuelos que se hicieron, por recorridos que se hicieron después, lo que cuentan los pobladores y los investigadores es que prácticamente el impacto destruyó la mitad del cerro. Así que imagínense la fuerza que tuvo. Bueno, nunca más se supo absolutamente nada de esto. Es un caso que siempre llamó la atención. ¿Por qué? Porque es como yo siempre digo, a mí me gustan mucho los casos donde hay pruebas concretas. Acá algo casó. Dos ciudades vieron que un cerro voló y se les rompieron las ventanas y nadie dio una explicación oficial ni extraoficial de qué había ocurrido. De hecho, si ponen incidentes de Orán Tarija, que ahora los voy a poner igual en Twitter y en Instagram, también van a encontrar un montón de noticias y de notas sobre el caso. Para mostrar qué realmente ocurrió, ¿no? Sí, estoy viendo yo, mientras te escucho, hago lo que estaría bueno que hicieran todos, que es googlear, ir viendo. Bueno, lo que hablabas del periódico El Tribuno, ¿no? Donde fue tapa, incluso varios días, este fenómeno. Totalmente, imaginate que... Pensalo hoy. No, sí. Pensalo que se caiga algo hoy y vuele una montaña. No, no, una locura. Además con las redes sociales lo que sería hoy, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por ahí hubiese sido más fácil, hoy ocurren estas cosas todavía. De hecho, han caído objetos en diferentes lados en los últimos años y es difícil de explicar muchas veces, pero muchas veces se generan explicaciones. Hace unos años cayó un objeto que se dijo que era un meteorito en Rusia. O sea, en el 2008 cayó otro objeto en Colombia que también hizo un agujero en la Tierra y también se dice que fue un meteorito. Hay muchos objetos que caen y que se busca darle algún tipo de explicación. En este caso nadie dio una explicación oficial. A mí siempre, ¿sabés? Me quedó la duda de esto de la NASA. Porque viste que todas las leyendas siempre nos hablan que cuando cae un objeto la NASA va y lo tapa. Sí. Y yo siempre me quedé pensando, ¿y qué necesidad tendría la NASA de viajar y de venir a la Tierra y de ocultar algo? O sea, honestamente, si vos me decís, es la Fuerza Aérea de Estados Unidos o de cualquier país. Pero la NASA a mí siempre me llamó la atención. De hecho, es una pregunta que suelo hacerlo. De hecho, entrevisté a muchos ex trabajadores de la NASA que hablan de la temática OVNI y siempre les pregunté esto. ¿Pero la NASA por qué debería estar interesada en si hay OVNIs en la Tierra? Bueno, siempre la gente me responde que sí, que la NASA está interesada. Y cuando digo, ¿por qué yo no creo que la NASA esté tan interesada? La gente me suele tratar de ingenuo. Pero bueno, me pasa todo el tiempo eso. Año 2019. Empieza esta campaña tan fuerte de desclasificación de Estados Unidos. Sale a hablar Luis Elizondo, otro amigo que es el que destapó todos los secretos de los OVNIs en Estados Unidos con el OVNI Tic Tac y todo lo que vimos y toda esta revolución que terminó hablando el Pentágono. No me estoy diciendo de tema, le juro que es el mismo tema. Y eso termina con Trump, antes de irse del gobierno, firmando una orden ejecutiva que antes de julio del año pasado, todas las agencias de Estados Unidos tenían que desclasificar todas las investigaciones sobre OVNIs que habían realizado. Es algo que recién se empezó a hacer, pero entre esos casos que se fueron desclasificando, aparece el avión de la NASA en el aeropuerto de Tarija el 14 de mayo de 1978. Silencio. Sí, te estoy escuchando astentamente porque vamos armando entre todos el rompecabezas. Vos sos el que tiene más data. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? La NASA estuvo ahí. La NASA por algún motivo se interesó por el objeto caído en Orantarija. Hay muchas historias de objetos caídos. Por ejemplo, en esos años cayeron dos o tres objetos en México, uno en la Sierra de Puebla, cerca de Puebla, otro en el norte con Estados Unidos unos años después. Hay en esa época, después hay posteriores y anteriores, por supuesto, pero en esa época han caído muchos objetos y siempre hablaban de científicos vinculados a la NASA alrededor de esos objetos caídos. ¿Podrían haber sido pruebas secretas de satélites? Sí, claro que podrían haber sido. Podrían haber sido algún tipo de prueba misilística secreta y también, pero en realidad no sabemos qué fue lo que cayó en el Cerro del Zaire ese 6 de mayo de 1978. Solo sabemos que para nosotros es un objeto volador no identificado, básicamente porque estaba volando y porque nadie al día de hoy sabe qué es lo que cayó. Está toda esta teoría de por qué la NASA estaría atrás, que me faltaba generar esa respuesta. Y es toda esta teoría que, te la prometo si querés, para el miércoles que vi, para charla en detalle, que es la retroingeniería. La búsqueda de tecnologías desconocidas para poder aplicarlas a la tecnología terrestre. Que hoy se sigue investigando, aunque te sorprenda. Hoy uno de los temas de mayor debate, que de hecho Luis Elizondo está muy vinculado, es el de los metamateriales. Materiales que vendrían en estos objetos y que en la Tierra no existen. Bueno, te digo, déjale ahí el punto suspensivo porque nos encantó. Jorge Luis Ucht, en vivo este miércoles 23 de marzo. Próximo miércoles seguimos con este tema, seguimos ampliando. Como decíamos hace un rato, te pueden seguir. Repetime las redes sociales con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio. Numeral de 20 a 24 pop radio. También nos leemos por ahí, Jorge. En Instagram soy arroba jorgeluicesoficial, arroba jorgeluicesoficial, todos juntos. En Twitter soy arroba jorgeluices guión bajo 77. Busquen la Huesa OVNI, que es el podcast donde yo respondo todas las preguntas vinculadas con estas temáticas. En YouTube soy jorgeluicesoficial y ya está, ¿no? Y dijimos que nada más. Jorge, que tengas un excelente miércoles. Nos escuchamos el próximo. Y tú no me pacientes si aparece un día descolgado o algo, pero ahora no lo voy a programar. Ahora voy a dar enter ahora en este momento para que las cosas estén en tu tiempo. Excelente. Te mando un abrazo. Abrazo enorme, Héctor, y saludos para todos. Saludos. Chau, chau. Ahí estaba Jorge Luis Ucht, en vivo en la noche paranormal. Numeral de 20 a 24 pop radio. Está bueno el fenómeno OVNI también, ¿eh? 11 27 84 1073, tus historias. Hola, mi nombre es Sebastián, soy imitador de voces y aparte de ser imitador de voces, cuido un club. Bueno, tuve muchas historias y anécdotas paranormales, pero esta fue la más aterradora que me pasó. Yo trabajo en un club polideportivo, muy conocido acá en Caballito, Frente de Ferro. Apagué la luz de la galería y escuchaba que algo me susurraba. No sé si que por el momento es como que me desvanecí y abro mis ojos. Y mirando hacia arriba veo un espectro, era una sombra toda oscura, a más o menos dos metros. Me decía como que si se prendiera fuego una rueda, así como un humo oscuro. Sus dientes eran alargados como un vampiro. Sus ojos fijos eran como si fuera un ser humano. Bueno, conversaba conmigo, cuando me quise mover, o sea, no tuve otra alternativa que no me pude mover. Sus ojos y orejas eran alargadas, era muy oscuro, así, pero los dientes eran como cormillos, así. Y lo quedé mirando fijamente, o sea, no me podía mover, estaba como paralizado. Pero al ver que lo vi, se fue y desapareció totalmente. Hola, ¿cómo les va? Esta historia comienza cuando yo tenía siete años. Pará, ahora me la contás. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo andás? Bien loco, ¿cómo te llamás? Carlos, bienvenido, Carlitos, te escuchamos. Ya había participado en una historia, no sé si te acordás de mí, pero te vuelvo a contar otra historia que tuve. Tres historias paranormales tuve. A ver... Y una de fuerte, te cuento la primera. Yo un día, a la mañana, mi mamá había salido, tenía que ir al hospital. Entonces, en ese tiempo, o sea, en ese momento, cuando salió, salió para abrir la puerta y encontró un cartel que decía una amenaza, o sea, una amenaza. Y como en mi casa hay cámara de seguridad que apunta hacia la puerta, porque la instalamos, me había dicho, vigilamos todo, viste, y no sé quién carajo puso, pero tenía una letra desconocida. Pero se entendía bien. Sí. Dicía, vas a morir, o sea, ya perdiste un hijo, como yo, tuve un hermano que murió hace mucho, entonces, no sé de dónde vino, pero decía, ya perdiste un hijo, ahora vas a perder otro dos. O sea, la amenazaron a tu mamá con una carta anónima. Sí, o sea, y vigilamos la cámara, revisamos la cámara, todo, viste, y no figuró nadie en la imagen, ¿entendés? Y fue fuerte porque no sabemos hasta, en este momento, no sabemos quién lo puso. Y es medio fuerte porque, viste, te queda con la duda. Pero es de una mujer. Perdóname, ¿en las cámaras qué se vio? Se veía como todo, viste, voy a poner una cámara y se ve, o sea, no se vio nada, se vio como una especie blanca, algo así. Claro, o sea, lo paranormal es eso, que no fue que la amenaza la dejó una persona, había una entidad ahí. No, porque si abrió una persona no lo estaría contando, ¿entendés? Y por eso lo cuento, porque no sabemos quién fue. Qué locura, es la primera vez que lo escucho que te amenaza un espíritu. Sí, la verdad que es increíble, a mí también me parece igual. Y tengo otra historia más. Adelante, te escuchamos. Yo ahora, hoy arranqué mi primer trabajo, viste, tengo 17 años y arranqué mi primer trabajo. Estoy en estacionamiento, estoy vigilando, de noche, guardia nocturna estoy haciendo. Y hasta ahora va todo bien, en realidad estaba escuchando unos cuantos ruidos por acá, pero no, se escuchaba como que alguien caminaba en realidad. Y yo paré un poquitito para ver si escuchaba mal o bien y resulta que vi como que una especie, no sabía. O sea, hay una reja que cubre, viste, que cubre todo el lugar. Sí. Uy, no te escucho, loco, ¿estás ahí? No sé quién es. Ah, sí, 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 estoy acá, Héctor. Sí, decime, ¿qué decías? ¿Me escuchás? Sí. Se veía, o sea, ahí me cubre toda una reja, al lado está la vía del tren. Yo escuché, vi una luz de color blanca recién y me asusté y le avisé al dueño y fui a revisar y cuando yo le dije que estaba ahí, desaparecía de la nada. Y la verdad que es muy fuerte porque hasta yo me da miedo estar atrás de los camiones, porque atrás de los camiones también hay oscuridad, ¿entendés? Y entonces, esa es mi historia, por ahora. Por ahora, loco, esperemos que no te pasen más cosas, te mando un abrazo. Dale, gracias, Héctor, y tu programa está muy bueno, toda la noche los escucho. Contale a toda tu gente que estamos en la pop a la noche, todos los días. Dale, Héctor. Un abrazo. Ok, gracias. Chau, chau. Estamos en vivo. Para salir al aire, la palabra vivo, dos puntos y el título de tu historia al WhatsApp, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Seguimos un nuevo bloque en la noche paranormal y tenemos como siempre noticias de Argentina y del mundo. Hoy vamos a hablar de sorprendentes casos en un cementerio de Paraguay. Son noticias de la actualidad que nos hacen llegar también ustedes, como siempre, y que nosotros queremos hacer llegar las noticias y las novedades también desde este lado. En la necrópolis paraguaya de Asunción, que se llama La Recoleta, igual que en Buenos Aires, pero nada que ver. Pasan cosas misteriosas que sorprenden cada vez más a muchos investigadores. Se escuchan voces, gritos, llantos, espíritus. Hay visiones y apariciones fantasmales que ocurren a menudo en el cementerio y sorprenden tanto a los visitantes como a los turistas. El cementerio de la capital paraguaya, La Recoleta, comenzó a funcionar en 1845, luego de que el gobierno paraguayo confiscara los terrenos a la orden de la ciudad. Y allí comienza este sinfín de leyendas urbanas que hablan de extraños fenómenos paranormales que ocurren allá en este jardín de paz. Y atención, porque no solo es de noche, sino también de día. Como sucede en muchos cementerios del mundo, suceden aquí increíbles situaciones, ¿no? Que cuesta creer, que sorprenden y mucho. Pero dejaron de sorprender cuando aparecieron hechos contundentes que fueron filmados y fotografiados, demostrando que la cosa no es puro cuento o simple leyenda. Se ven claramente los videos entidades fantasmales con casos muy resonantes. Se escuchan gritos, presencias oscuras. Y el llanto, muy desgarrador, de un recién nacido. En diferentes medios, un ex trabajador del cementerio, Alberto Cardoso, reveló que se desempeña como guardia de seguridad hace unos 25 años y que siempre le tocó descubrir diferentes situaciones, ¿no? Y también no es solo este cementerio en el que ha trabajado, ha pasado por varios allí en Paraguay. Pero en particular Cardoso recordó situaciones de el cementerio La Recoleta, recuerden, no aquí, en Asunción del Paraguay. Cuenta Alberto Cardoso. Allí hay una planta de mango debajo de la cual generalmente nos sentábamos los guardias. A eso de las 12 y medio de la noche me empezaban a tirar piedras. Al principio pensé que era alguien que quería molestar y después iba a buscarlo, pero no encontraba nada. Esto ocurría a la misma hora, siempre, todas las noches. Además, Cardoso indicó que la peor experiencia fue cuando él iba al baño y vio cómo la cadena del inodoro funcionaba por sí sola una y otra vez. Muchos compañeros veían a una mujer de blanco que de repente desaparecía. Muchas cosas pasan en este cementerio. Realmente a veces tengo ganas de dejar, de abandonar. No aguanto más, pero ya son 25 años de trabajo. Yo no creo que cese toda esta actividad paranormal. Así pasaba este caso, esta historia, en uno de los cementerios más destacados de Asunción del Paraguay. Bonus Track Paranormal. Historias reales contadas en primera persona. La noche paranormal. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Suban el volumen, amigos y amigas. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio. Todos en vivo y en Twitter. En este super miércoles 23 de marzo del 2022. Si quieren recomendarme una canción para la playlist paranormal, por favor escríbanme al WhatsApp. 11 27 84 1073. Héctor, tiene que sonar tal canción en la noche paranormal. Mándamela por WhatsApp. Si quieren escuchar este programa de nuevo, todos los programas están colgados en mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Héctor Locutor. Suscribite y no te pierdas los nuevos episodios de C5N Paranormal en www.c5n.com. Suban el volumen. Historia central estrenó en el aire. Esta es la historia real de El Otro Huésped en Primera Persona. Para contar esta historia voy a hacerme llamar Jorge y diré que soy de la zona sur del Gran Buenos Aires. La verdad es que no quisiera dar mis datos reales. No es por vergüenza ante la anécdota paranormal que me ocurrió y que quisiera contar, sino que tiene que ver con mi profesión. Soy estafadora. Sé que está mal, pero es el oficio que aprendí y me pone un plato de comida en mi mesa. No tengo esposa ni hijos que sientan vergüenza de mí y en tanto al resto de mi familia. La verdad es que más que vergüenza sienten odio. Odio por mí. Porque a los primeros que estafé fue a ellos. Son cosas que pasan. Varios se la merecían. Si se cruzan conmigo pensarán que soy un abogado de un estudio jurídico de los caros o el contador de una multinacional. No pensarían este tipo es un delincuente. Claro, doy más aspecto de caballero, pero eso es por los prejuicios que tiene la gente. Soy tal vez un caballero estafador. Lo que me pasó y que merece ser contado ocurrió en este último verano en Mar del Plata. Suelo irme de vacaciones solo, aunque no fui solo para descansar. Fui también para trabajar un poco con lo mío. Reservé desde casa una habitación en un hotel sindical en la zona del centro marplatense. La idea era que con una estafa fácil de realizar, el mismo hotel, me pagara las vacaciones. Si quedaba un resto para la vuelta a casa, mejor. Pero por la idea inicial era que, aunque sea, quedaran pagos mis gastos allá. No voy a decir cómo sería la estafa. no está en mis intenciones avivar tanto a colegas como a los que terminan dándome su dinero. Viajé micro y un taxi me dejó en la puerta del hotel. Al llegar a hablar con el conserje, me dijo con mucha educación que debían cambiarme a una habitación similar de un piso superior. No me dio ninguna explicación del porqué de esto. Poco me importaba. Tras bañarme y cambiarme. Salí a recorrer la ciudad. Cené y volví al hotel. Había sido un día agitado y tenía muchas ganas de dormir. Serían las dos de la mañana cuando me dormí. Me pareció escuchar ruidos dos veces como pasos dentro de la habitación. Pero me tranquilicé pensando que seguro sería algo en el pasillo o en el piso de arriba. Por la mañana me levanté como nuevo y bajé a desayunar. En la barra desde la que la camarera traía el café y las medialunas vi como dos platos salían despedidos. No es que estuvieran mal apoyados. No se cayeron, no. Salieron volando dos metros hacia adelante y se rompieron estrepitosamente en el suelo empujados con mucha fuerza. El problema está en que no había quien los hubiese revoleado. La camarera y el cafetero se miraron preocupados tras lo cual ella fue corriendo y barrió aquella basura. Esto ya me iba pareciendo raro. Las historias de fantasmas en los hoteles suelen ser algo trillado usualmente pero yo mismo vi con mis propios ojos como aquellos platos habían salido despedidos. Necesitaba despejarme así que fui a la habitación a cambiarme para ir un rato a la playa. Volví apenas pasado el mediodía tenía hambre y el sol de aquella hora me hacía mal a la piel. Después de comer fui a la habitación a bañarme y cambiarme. Tenía arena en todos lados. El baño tenía un cristal semi opaco que separaba la ducha del resto del lugar. Estaba en plena ducha cuando de casualidad miré para el costado y vi que una sombra abría la canilla del agua fría del lavamanos. Pensé que se había metido algún chorro medio imbécil y sordo que no escuchaba el agua de la ducha ni me había visto por lo que corrí la mampara para írmela encima pero no había nada ni nadie allí. Recorrí la habitación mojado y con shampoo en la cabeza. Fue al pedo. No había absolutamente nadie en el lugar. Aclaro que si bien no tengo un trabajo legal no consumo ninguna sustancia ilícita. Cigarrillos y algo de vino tinto al cenar son los únicos vicios y ninguno podía hacerme alucinar una sombra en el baño a las cuatro de la tarde. Esto estaba volviéndose cada vez más raro más espeluznante. Si no fuese que aún no había comenzado mi operación de estafa me hubiera vuelto a casa en aquel mismísimo instante. Volví a salir ahora para pasear por Mar del Plata pero en el pasillo me encontré con aquella camarera de la mañana que hablaba con otro trabajador del hotel. Ella estaba muy preocupada contándole lo ocurrido. Estoy segura que fue Marquitos me tiene podrida le decía ella. Al verme pusieron su mejor sonrisa y se callaron. Yo seguí mi camino como si nada ocurriese. Cené en un restaurante de la calle Güemes y fui a tomar unas cervezas artesanales en un bar de la zona de Córdoba y Alvarado que me habían recomendado. La verdad es que podría haber gastado más dinero pero cuanto más plata es la que se le quita a alguien más problemática se vuelve la estafa. Traté que fuera algo que pudieran recuperar rápido y que les costara más la denuncia y el juicio que seguir como si nada hubiera ocurrido. Igualmente aún me restaba para ejecutar mi plan. Siempre debía ocurrir al último día. Al llegar a la habitación reconozco que un poco mareado por la cerveza me desvestí y me fui a dormir en la cama de dos plazas. Estaba recostado en el lado derecho mirando hacia la derecha y aún no había conciliado el sueño cuando doy mi palabra de caballero sentí como la parte izquierda de la cama se hundía pero no un poco y de a poco no fue abrupto y notorio parecía que alguien se había acostado o sentado ahí. Prendí rápidamente el velador y giré para ver que había mi izquierda una sombra con forma humanoide estaba sentada dándome la espalda. pegué un grito agudo que hoy me da una profunda vergüenza y aquella sombra se esfumó de a poco lo que me asusté no tiene nombre traté de calmarme mientras me vestía de nuevo las manos no paraban de temblarme abrí la puerta y fui a ver al conserje nocturno esto no podía ser debía solucionarse de alguna manera al llegar a la planta baja caí en la realidad ¿qué le iba a decir al pibe que atendí ahí? ¿que echara al fantasma de mi habitación? ¿que me diera otra porque en esa había un fantasma que se lavaba las manos mientras me duchaba y se sentaba en mi cama cuando me iba a dormir? sería algo ridículo preferí pedirle un vaso de whisky el conserje fue me lo sirvió y me preguntó cuál era mi habitación así me cargaba el consumo al decírsela él abrió los ojos tanto que parecía el dos de oro me repitió el número de habitación y se lo confirmé me llevé el whisky al lobby y mientras lo bebía podía ver cómo el conserje había tomado el celular y escribía mientras cada tanto echaba miradas parecía obvio que estaba hablando sobre mí con alguien terminé el whisky y decidí que era mejor dormir con un fantasma a ver a alguien hablando de mí a mis espaldas la bebida por suerte ayudó me dormí rápidamente me desperté por el sonido de algo golpeándose era una valija que caía al piso vacía todas mis pertenencias estaban totalmente desordenadas desperdigadas por la habitación revisé no faltaba nada esta vez la cosa ya había pasado mayores me puse un pantalón una remera bajé a hablar con el conserje que no sería ya el de la noche habrían cambiado de turno camino al ascensor me crucé con aquella camarera frente a la cual los platos habían salido volando le pregunté con quién podía quejarme ella muy amable me preguntó qué había ocurrido y le conté lo del desorden me acompañó a hablar con el conserje tras asentar la queja ella me pidió que me sentara en el lobby que tenía algo que contarme en aquella habitación en la que estaba parando en enero de 2019 un hombre llamado Marcos también había llegado solo en la primera noche que pasó ahí se suicidó de un disparo en la sien había dejado varias cartas para su familia pero en una de ellas que había dejado sin sobre y sobre la mesa de luz pedía perdón por la mugre y que de alguna manera compensaría al hotel por ello me pide por favor que no diga nada a nadie y que iba a hacer lo posible para que me cambiasen de habitación Marcos me dijo no solía hacer estas cosas de gente al azar por lo que me pidió disculpas por dentro yo ya se la tenía jurada ese fantasma que no quería que tuviese mis vacaciones gratis al final volví ordené me cambié y me fui por todo lo que restaba del día al volver me asignaron la habitación de al lado aquella noche mientras intentaba dormir sentí que alguien me tomaba de los tobillos y que me quitaban la sábana asustado intenté prender la luz del velador pero no llegué luché con todas mis fuerzas pero finalmente me caí de la cama andate ya andate ya andate ya escuché a alguien decir con una voz grave me levanté lo más rápido que pude en la oscuridad de la habitación encendí la luz y lo único que alcanzó a ver fue una sombra que atravesaba la pared hacia la habitación del lado en la que yo había estado durmiendo y que según aquella camarera se había suicidado ese tal Marcos dejé el hotel esa misma noche me volví en un remis a la altura del kilómetro 38 en la mano capital en una noche de tormenta el chofer del auto perdió el control dimos un vuelco chocamos en la banquina me amputaron las dos piernas y los dos brazos quedé ciego soy esto entiendo que me hicieron pagar por todo el daño que hice los espíritus del más allá tienen una misión hacer justicia como la hizo conmigo el otro huésped esta historia es real estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la pop 115 gracias por estar con nosotros quien habla hola buenas noches hola Héctor que tal buenas noches ante todo muy bueno el programa los escucho siempre gracias loco no es algo muy paranormal que digamos pero bueno le pasó a mi abuelo era una persona muy creyente muy religiosa de toda la vida de la iglesia iglesia evangélica cristiana bueno tuvo cáncer mucho tiempo se trató y demás lo batalló casi 10 años en su último tiempo ya donde no le pudo ganar estábamos en la clínica ya estábamos esperando que parta digamos nada estábamos todos en la habitación estaba todo relativamente oscuro porque bueno está la situación bastante delicada y mi abuelo decía todo el tiempo por favor apaguen la luz o sea él venía veía como una luz que según él lo encandilaba pero la habitación estábamos todos oscuras y lo más interesante es que no tenía ningún fármaco ni nada ni nada que lo pueda hacer alucinar digamos o sea como que él veía una luz que lo venía a buscar que se tenía que ir en esa luz y ya te digo estábamos todos solos oscuras o sea no oscuras oscuras pero no era una luz muy tenue de la que había así que nada esas mis historias las quería comentar contar gracias loco por estar con nosotros te mando un abrazo dale Héctor abrazo loco chau chau 11 27 84 10 73 el whatsapp paranormal para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 10 73 o me llamas directamente quien habla hola buenas noches quien habla por teléfono buenas noches bajar la radio bajar la radio y escucharme por el teléfono loco recuerden que tienen que bajar la radio bajar la radio y escuchar por el teléfono gracias totales son los últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la república argentina por teléfono buenas noches quien habla si quien habla que tal luciano bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia dale si como estas soy por un gusto poder hablar con vos te escucho hace años que bueno loco que bueno te toco el momento ahora de ser protagonista y contar tu historia si sabés que me da un poco de vergüenza pero bueno la vamos a contar tengo varias historias porque bueno de chicos nosotros viste éramos de jugar al juego la copa mi mamá tiraba las cartas bueno contame bueno una que nos pasó que yo 15 años tenía con mi hermano mi hermano 17 habíamos venido de jugar del parque nosotros vivimos en un cuarto piso somos 7 hermanos yo soy el séptimo el lovisón mi hermano el tercero tiene una pareja que era para un banda en ese momento estaba el boom del juego de la copa y como nosotros éramos chicos mi mamá no quería que estemos presenciando el juego pero bueno nos metimos metimos en la habitación ellos estaban jugando en el medio de la habitación nosotros tenemos un ventanal grande con un balcón una cama marinera había bueno nosotros nos quedamos en la cama marinera y de repente uno de mis hermanos Claudio que es el que estaba conmigo jugando empieza a escuchar algo viste empieza a escuchar unas voces la copa en todo esto se estaba moviendo y empezó a decirle mamá ¿quién es la que está en el balcón? Claudio no hay nadie en el balcón pero mami yo estoy mirando a una chica rubia vestida de blanco de rulito y me está hablando ¿cómo puede ser que no las vean ustedes? Claudio no hay nadie en el balcón mamá la escucho él se tapó imagínate del miedo que tenía que se tapó hasta con el colchón se hizo una bolita bueno resulta que la copa era la chica esta que mi hermano veía y para colmo era la hermana fallecida del chico amigo de mi hermano que estaba como despidiéndose que bárbaro loco que impresión además se me puso la piel de gallina contando si te escucho gracias Che por contarlo Luciano te mando un abrazo gracias a vos que esto no decaiga que siga así depende de ustedes contale a todo el mundo que estamos a la noche en la pop todos los días si 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 yo trabajé en un estacionamiento durante 8 años turno a noche y en ese tiempo vos estabas a la noche hasta las 2 de la mañana y te escuchaba con todas las luces apagadas con las cámaras mirando a veces aparecía imagínate que fan excelente loco te mando un abrazo te mando otro después te llamo y te cuento otra dale dale un abrazo dale abrazo chau chau son los últimos minutos chicos de este super miércoles 23 de marzo del 2022 ya sabes para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíame ese mensaje al whatsapp paranormal que es el 11 27 84 1073 vivo dos puntos el título de la historia al whatsapp paranormal héctor somos chávez y santillán patrullando cañuelas escuchando como siempre saludos a lorenzato y a montenegro que tienen miedo de las historias también nos escuchan desde zarate gracias por estar ahí siempre lo sigo saludos a la unidad 23 de varela escuchando saludos héctor gracias loco hola héctor te escucho todas las noches soy sabina de morón mandame un saludito bueno el programa un abrazo hola héctor soy esteban de alejandro con acá con la familia escuchándote saludos muy buena la radio saludos a mi suegra silvia y a mi señora melanie hola héctor debo de varela geniales los audios y el programa hola héctor buenas noches en la playlist no puede faltar marilyn manson dice mariana buenas noches francisco de san miguel gracias por acompañarnos héctor el tema que debería estar es babasónicos el loco maría rita de tucumán debería sonar déjà vu de cerati si me gusta me encanta loco tiene que sonar osi osmond como no génesis de box day héctor por favor hablen de la mejoría de la muerte o experiencias sobre lo que dice la gente antes de morir se despide de la gente que conoció en vida hola héctor buenas noches me quedé con ganas de escuchar la historia del ginecólogo del viernes como la puedo escuchar completa justo se me apagó el celu en mi canal de youtube en héctor locutor están todos los programas colgados buscalo por fecha te metes en youtube héctor locutor aprieta el botón de suscripción es gratis obviamente te suscribís a mi canal de youtube y podés hacer maratón de la noche paranormal vayan todos a mi canal de youtube héctor locutor ahí están colgados todos los programas de la noche paranormal vayan directamente héctor locutor te suscribís y podés escuchar los programas cuando quieras hola héctor ¿cómo estás? habla Alejo de Junín tengo una de las tantas historias que pasé con mi hermana ella tenía en ese momento cuatro años y yo tenía veinte veintiuno y estaba viviendo en este departamento que se habían mudado hacía muy poco y cuando ella estaba sentada en mis rodillas de repente se baja y se agacha a un rincón de la casa y le extiende la mano y escucho calada muy bajito y lo poco que tenía que decir era vení 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 a jugar conmigo vení y bueno lo dejamos pasar no sé un amigo imaginario cualquier cosa no sabíamos que era y bueno desde ese momento empezó a actuar raro siempre hablaba con los rincones y le extendía la mano a los rincones lo que empezó a gozar desde ese momento es que siempre tenía que estar vestida para salir ella quería vestirse bien y cuando le ponían por ir una ropa para estar de entrecasa ella decía que no que los chicos no querían que ella esté así que tenía que estar bien vestida para ellos y hasta el punto de llorar ella si vos no la vestías bien y no la peinabas lloraba y la verdad no entendíamos qué pasaba hasta que un día de estos con esas actitudes raras sale hasta el pasillo del edificio se mete al ascensor y ahí nomás adentro del ascensor se mira en el espejo y dice me vestí bien para vos te gusta como estoy no 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 me digas eso bueno voy y me cambio voy y me cambio y se tenía que cambiar siempre pedía la aceptación de ella decía que era un chico y y no sabíamos qué pasaba después después empezó a decir que no era solamente uno que eran tres que eran tres hermanos y yo estaba segura que decía que jugaba con tres hermanos que no la dejaban estar mal vestida ella tenía que estar bien y bueno hasta que nos enteramos que el matrimonio anterior que había vivido en ese departamento junto a los tres hijos murieron en un accidente de auto eran tres los chicos y bueno murieron murieron carbonizados toda la familia y bueno mi viejo con su mujer y mi hermanita se terminaron mudando ese edificio porque un día se les prendió fuego el departamento con todos ellos durmiendo se salvaron de milagro ¿Quién habla por teléfono? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te va? Muy bien ¿Cómo te llamas? Te da la plata te hablo ¿Cómo es tu nombre? Víctor Víctor bienvenido Yo soy el papá de Sergio Martín González el chico que mataron el 5 de diciembre del 2010 a la salida de un boliche acá a la plata Ay, ay, ay bueno Víctor Bueno La historia que tengo para contarte son dos Yo escucho muchos programas hace varios años que los sigo Sí Y la historia de los chicos cuando resienten la presencia de las personas que se van familiares eso la presienten mucho Por ejemplo tengo mi nieto que yo estoy criando que un día jugando acá en la pileta un verano él decía dale, dale, dale y mi señora salió y le miraba y dice ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando con el tío ¿No ves que está el tío jugando conmigo en la pileta? y son cosas que yo les creo a esa gente que han dicho que los sobrinos han visto a los tíos que fallecieron y todas esas cosas así es cierto eso eso es cierto igual que una vez venía mi hijo el otro y ya hacía poco que había fallecido mi hijo yo tengo una casa que la casa la tengo a 40 metros al fondo en su nota 10 por 60 y veo que mi hijo dobla entrando a casa mi hijo el que está hoy en día en vida y atrás de él venía una persona negra yo estaba mirando televisión acá en casa como todos los días y tengo el ventanal que me da la calle y veo no sé si me estás siguiendo si, te sigo atentamente y pasa por la ventana y entra por el costado porque la puerta de adelante ya la tenemos cerrada con Charles y entra y bueno hace un chiste le digo eh digo pelusa le digo hace entrar al chico que vino con vos el chico papá el chico que entró le decía ¿cuál casi le dio por la ventana pelusa que pasó recién no me digas que no no papi mirá salí no hay nadie y no había nadie a los 2 o 3 días consultamos con la gente esta que tira las cartas y hace cosas y les comentamos y me dijeron que sí que era mi hijo el que falleció que lo estaba cuidando de mi hermano para que llegue a casa a sanizar y así un par de cosas más ruidos se ha prendido el equipo como yo lo veía en casa y el otro día estaba escuchando lo del señor este que las muertes violentas que las muertes violentas todavía todavía siguen estando en vida ellos como queriendo expresar lo que pasa claro pero bueno esa es mi historia viste escuchame perdona que te quiero preguntar porque mientras vos hablabas estaba googleando el caso de tu hijo ¿cómo murió tu hijo? la salida de un boliche en 5 y 60 que lo llamaba la grieta ese boliche antes fue el 5 de diciembre del 2010 hubo una pelea adentro y él como él no era habitué de ese boliche era habitué de otro boliche que estaba en Belgrano que inclusive trabajaba pintaba y ese día como era el cumpleaños no fue y se fue con unos primos se fueron unos amigos se fueron a ese boliche y se armó lío y como él no es de pelear agarró y le dijo a otro chico y dice vamos a ver esto no es para nosotros y se fue cuando llega a la esquina un boliviano bolita que no hago cargo a todos los bolivianos porque yo conozco gente boliviana que son macamirazas sale agarra la camioneta grande le da marcha atrás arranca pega a la vuelta en un y se encuentra con la pared y el compañero que iba con él lo quiere manotear a mi hijo y lo corre pero no lo alcanza a correr para el costado y me lo reventa contra la pared ay Dios feliz a propósito no sé estaban estaban borrachos sí sí pero para el fiscal y el juez no estaban tan borrachos porque como sabía que atrás de la camioneta había otro alto y tuvo que hacer la manovia para salir como pudo poner la llave para abrir es todo un tema todo un tema qué bárbaro entonces ya se hasta el día de hoy que inclusive le dieron cadena perpetua pero él salió salió por el asunto de la pandemia y un par de cosas más no tenía por qué haber salido pero bueno es otro tema gracias por compartir tu historia no y a ver si ponés otra vez los programas que estaban lindos esos de las parejas que se escuchaban uno al otro la fonoterapia para reírse sí sí nosotros somos yo trabajo acá en la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad y estábamos con los famosos móviles verdes de prevención y la mayoría te escuchaban todo te estoy hablando de hace 8 8 minutos escuchábamos todo mirá mi idea escuchábamos las parejas te lo cuento a vos te lo cuento a vos Víctor y a la gente porque todo el mundo me hace referencia a esto cuando logremos volver al primer puesto que ya estamos muy cerca volvemos a hacer fonoterapia volvemos a hacer aunque sea una vez por semana la noche de los cuernos sí porque la gente la gente lo pide vos también sos malo bueno era para entretenerse también un poco creo que te quedó el teléfono mío grabado sí queda acá agendado te mando un gran abrazo no gracias y te felicito por el programa y hace rato que me quiero comunicar con vos cualquier cosa me llamas dale un abrazo grande así igualmente chau chau bueno un poquito pudimos sacar una sonrisa al final y obviamente cuando él se refiere a la comunidad boliviana espero que nadie se sienta tocado porque hizo la aclaración inmediatamente hizo la aclaración que no todo el mundo es un asesino pero esto se aplica a cualquier nacionalidad che qué fuerte cómo estamos cerrando este miércoles 23 de marzo son los últimos minutos y te vuelvo a decir si querés salir al aire en vivo vivo al 11 27 84 1073 la palabra vivo dos puntos y el título de la historia al 11 27 84 1073 hola Héctor mira esta es la historia que te voy a contar ahora me sucedió alrededor de unos 4 años fue después de morir mi mamá esto me sucedió a principios de enero fue para Reyes Magos la fecha de los Reyes Magos el 6 de enero exactamente yo estaba mirando la tele en la otra habitación que está al lado de la habitación de mi padre yo me encontraba mirando la tele estaba mirando los dibujitos estaba mirando Cartoon Network y en eso estaba yéndolo más tranquilo estaba sentado en la cama hasta que en un momento la tele se me apaga así de la nada en eso yo ya no sé qué hacer mi hermano estaba en nuestra pieza con mi papá estaba durmiendo y no sé si quedarme no sé si acostarme no sé si ir a buscar a mi hermano en eso lo voy a buscar y me pregunta qué pasó que por qué lo había despertado pero antes de eso pudo en la ventana a mi derecha tenía un ventanal donde una forma humanoide blanca radiante con una luz radiante pudo ver cómo va tomando una forma humanoide hasta pararse en dos piernas en eso veo cómo se da vuelta y me miro e intercambiamos miradas mi cuerpo se quedó estático no me podía mover no sabía por qué pero en ese momento no sentí miedo no sentí nada lo único que tenía que hacer es levantarme y moverme no sé cómo hice eso en fin voy a ver el cuento de esto a mi hermano mi hermano no me cree porque era chiquito pensó que lo había inventado me fue me dijo que prenderá la tele y que me quedara mirando hasta que llegara mi madrastra que en un momento golpeé la puerta le avise yo no sabía qué hacer yo no sabía si lo que pasó fue real si no pero hasta el día de hoy me quedé con la duda de lo que pasó ahí unos años después me enteré que ahí cerca de mi casa donde yo vivía porque eran dos casas me enteré que había fallecido una señora y hoy en día pensando me pregunto si era esa señora con la que yo me había cruzado hace tantos años atrás saludos Héctor muy buenas las redes gracias querido por teléfono qué tal buenas noches hola sí cómo te llamas hola me llamo Fabián qué tal Fabián bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno este mirá esto me pasó cuando era chico este yo estaba durmiendo y a la madrugada me despierto y al lado de mi cama había parado una señora así vestida como una monja todo de blanco entonces la miro me asusto y por Dios te juro que esto es verdad la monja me dice que no tenga miedo que ella me iba a cuidar siempre bueno me dijo dormite que yo te voy a cuidar obviamente me dormí me desperté le conté a mis padres no me creyeron dijeron que había soñado pero yo estoy seguro que fue verdad que yo la vi a la señora esa bueno después de grande me pasaron muchas cosas este tuve accidentes me caí de un cuarto piso se me cayó un tablón en la cabeza por suerte nunca me pasó nada simplemente accidente pero no no sé si es verdad o no que me cuidó la señora esa que había en mi cama y otra cosa es que en mi casa pasan muchas cosas ¿viste? este se ven sombras que pasan de un lado al otro por una ventana este a la la mujer de mi hijo en un pasillo le agarraban los pies este y yo te mandé un video de un placarcito que se abre una puerta abajo sola y que el perro del perro de mi hija lo autoreaba y hasta que escucho una voz que le dice adentro escucha al perro que se calle ¿para eso me lo mandaste al whatsapp? yo te lo había mandado así la otra vez ya ah ahora lo voy a buscar lo vamos a buscar para si no te lo mando de vuelta a ver lo que lo tengo si mandalo es un placarcito que tiene una puerta abajo que es corredilla y está dura esa puerta y mi hija dice que se abrió sola y bueno lo filmó y el perro otra vez se esperaba toriéndolo la perra viste chiquitita torea 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 se escucha una voz que dice le hace escucha claro y bueno cuando mi hija no mostró el video mi señora viste se metió en la pieza este y echó agua bendita bueno dice que se movía la puerta todo salió mi señora reasustada claro así que bueno che gracias por compartirlo Fabián te mando un abrazo bueno ahora te mando el video sabes dale dale lo esperamos listo gracias chau 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 Héctor ¿cómo te vas? soy Sandra hace días que falleció mi abuela y desde ese momento escucho ruidos en la cocina se mueve la silla yo estoy sola a la noche con mi novio y él también escucha ruidos escucho como se arrastra la silla cuando voy a ver estaba en su lugar y mi mamá durmiendo a la noche alguien le tocó la cola a mi mamá era la mañana yo estaba escuchando música me has puesto de vuelta estaba cerrada la puerta de la pieza yo estaba sola algo o alguien me tocó la cintura y cuando me di vuelta no había nada desde entonces no duermo estoy muy mal sufro de insomnio el día que veníamos de velar a mi abuela a la noche algo me toca la cabeza sentía que me tocaban los pies también por abajo de la colcha buenísimo el programa gracias por estar ahí yo les propongo a todos ustedes en esta noche de miércoles 23 de marzo del 2022 casi a las 12 de la noche en la república argentina que con estas historias salgamos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal esto 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 de la mujer de dici esto es malísima la que toma lo que tiene un carajo loco bueno 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 la verdad la verdad se está tapando el agua loco que pasó 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 loco que pasó que onda loco salud no te pido por favor no acabo de mentir de una chica dice que había quitado pero que no hay como es normal mi hermana y mi mamá saben que viajan a la casa de mi chica no se que tienen más cagada para la casa y me aceran y me aceran que no pueden dormir por las noches porque hacen ruidos en la silla no pueden dormir que cagazo no vamos loco no entiendo vamos loco vamos que no vamos loco gracias saludos la verdad la verdad no es por ser adulador ni nada por el estilo pero hace desde el 2016 que los series que empezó antes pero yo los encontré en ese año y desde ahí que no no los paré nunca de escuchar en pop y bueno vamos loco estitor que estas buscando que te rienten en el carrete ay dios estas loco estitor estas terrible no es vértigo vértigo ganado bueno 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 chau nos vamos chau Mauro Campagnolo en la puesta al aire de pop radio gracias por la magia ah para 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 clima paranormal quien habla hola buenas noches que tal buenas noches Laura de doctor 4 hola Laura bienvenida te escuchamos bueno esto me pasó hace mucho eso me pasó hace mucho en el 89 vamos a decir cuando yo tenía 20 años ahora tengo 51 bueno esto me pasó yo tenía un novio que falleció digamos tenía 19 años cuando falleció él y bueno él un día como es fuimos a pasear en el colectivo viste tomamos el 203 o el 365 no me acuerdo que va hasta Saavedra y bueno yo tenía mucho yo tenía miedo al cementerio digamos yo tenía mucho miedo al cementerio y él agarró porque ese día fuimos a comprar un regalo para mí para mi cumpleaños me iba a regalar un osito y un café de Luis Miguel y bueno entonces fuimos y él agarró y pasó pasamos por ahí con el colectivo y me dice él dice yo te voy a llevar ahí un día para que vos no tengas miedo me dijo ¿qué le dije yo? ¿por qué decís eso? yo te voy a llevar una noche ahí para que nunca tengas miedo y yo dije entre mí ¿por qué dijo eso? ¿por qué me dijo eso? entonces era un viernes entonces al otro día digamos ese viernes él tenía que ir él se había recibido el electricista el electro el secundario iba a terminar el secundario y se había recibido y y en ese entonces tenía que ir con sus compañeros a acompañar a un chico a Estreiza creo a Guadalparque porque se iba de viaje y bueno él iba en el auto con tres compañeros que manejaban no sé si era un hombre o qué pero no sé porque nunca me hicieron nada y atraerían camionetas más camionetas y ellos iban adelante y bueno resulta que yo él agarró me dijo cuando me llevó a mi casa esa noche del viernes me dijo esperame que yo mañana vuelvo esperame que yo mañana voy a volver bueno llegó el sábado nunca lo esperaba lo esperaba lo esperaba y no parecía cuando llega la madrugada viene un policía a mi casa y me dice que a mi mamá estaba mi mamá salió a la vereda y le dijo pasó algo pasó un accidente ¿qué? dice es la casa de Laura sí falleció el novio dice ¿cómo que falleció? mi papá y mi mamá no me lo querían decir cuando me entero me pongo a gritar y qué sé yo y bueno y es como que no sé por qué lo dijo la verdad no tengo la menor idea por qué me lo dijo mi mamá me dijo que a lo mejor él sabía lo que le iba a pasar ¿no entendés? yo no sabía y nadie me quería decir nada cuando iba al cementerio yo entraba con miedo pero después se me daba fuerza de arriba del cielo y me decía que él donde estaba estaba bien entonces una noche yo estaba en mi casa en el comedor digamos mirando un recital de Camilo Sexto cuando me duermo así se me aparece cuatro imágenes con la cara de la cien redondera así vestido de blanco todo iluminado de blanco no sé lo que significa a lo mejor mi mamá dice que me quiso decir que él estaba en el cielo que estaba bien y después yo hablaba con él todos me decían que yo estaba loca pero él me decía Laura quedate tranquila que yo estoy en paz estoy en el cielo me dijo vos podés hacer un día podés hacer rehacer tu vida algún día y yo como que no quería no quería y bueno esa es mi historia gracias por contarla gracias por contarla te mando un beso grande señoras y señores nos vamos Mauro querido nos vemos mañana gracias por acompañarnos chau Romina Carballo chau Iván Cano chau Lautaro Villamor chau Rodrigo Blanco Editor chau ¿qué? Rodrigo Blanco Editor chau chau querido Alejandro Perce Javier Fábregas en la coordinación de la radio soy Héctor Ross y se quedan con Gustavo Galván que siguen vivo ahora a partir de las 12 de la noche aquí en la Pop 101.5 mañana jueves a las 8 de la noche volvemos completamente en vivo a la noche paranormal cuídense si somos muchos no somos ah ya saben si los llaman de IVOPE si te llaman de IVOPE o te mandan la encuesta por mail tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás Pop Radio 101.5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás Pop 101.5 si nos querés ayudar más todavía agendate el Whatsapp Paranormal el 11 27 84 y si no tiene pero no es algo muy importante y si nos quede subjetivo ¿si no? vamos a ver 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 Gracias. 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 Gracias.